La parábola del sembrador Octavia E. Bacler Capítulo 1 Todo aquello que tocáis, lo cambiáis. Todo aquello que cambiáis, os cambia a vosotros. La única verdad perdurable, es el cambio. Dios, es cambio. Semilla terrestre, los libros de los vivos Sábado, 20 de julio de 2024. Anoche tuve ese sueño que se me repite. No sé de qué me extraño. Me viene cuando me enfrento a algo, cuando me enredo en mi propio anzuelo e intento fingir que no pasa nada fuera de lo común. Me viene cuando intento ser la hija de mi padre. Hoy es nuestro cumpleaños, yo cumplo 15 y mi padre 55. Mañana intentaré hacer algo que le guste, a él, a la comunidad y a Dios. Así que anoche soñé con un recordatorio de que todo esto es una mentira. Creo que tengo que escribir sobre el sueño, porque esta mentira en concreto me perturba mucho. Estoy aprendiendo a volar, a levitar. Nadie me está enseñando. Aprendo yo sola, poco a poco, una clase en sueños tras otra. La imagen no es muy sutil, aunque sí persistente. Llevo ya muchas clases, y vuelo mejor que antes. Ahora confío más en mi destreza, pero sigo teniendo miedo. Todavía no controlo del todo las direcciones. Me estiro hacia la puerta. Es una puerta como la que hay entre mi habitación y el pasillo. Parece que está muy lejos de mí, pero me estiro hacia ella. Con el cuerpo rígido y en tensión, suelto aquello a lo que estoy agarrada, algo que hasta ese momento me ha impedido elevarme o caer. Y me estiro en el aire, haciendo fuerza hacia arriba, sin llegar a subir, pero tampoco cayendo del todo. Entonces sí que empiezo a moverme, como deslizándome sobre el aire, a la deriva, unos palmos por encima del suelo, atrapada entre el miedo y el disfrute. Me dejo llevar hacia la puerta. De ella sale un resplandor pálido y frío. Luego me deslizo un poco a la derecha, y un poquito más. Me doy cuenta de que voy a chocar contra la pared en lugar de llegar hasta la puerta, pero no puedo parar ni darme la vuelta. Me aparto de la puerta, del resplandor frío, y voy hacia otra luz. La pared que tengo delante está ardiendo. El fuego ha salido de la nada, ha devorado la pared, ha empezado a acercarse a mí, a intentar alcanzarme. Se extiende. Entro en él. Arde a mi alrededor. Me agito y me revuelvo e intento salir nadando hacia atrás, agarrando puñados de aire y fuego, pataleando, en llamas. Oscuridad. Puede que me despierte un poco. A veces me pasa, cuando el fuego me engulle. Eso es malo. Cuando me despierto del todo, no puedo volver a dormirme. Lo intento, pero no lo he conseguido nunca. Esta vez no me despierto del todo. Me desdibujo hacia la segunda parte del sueño, la parte que es normal y real, la parte que sí ocurrió hace unos años, cuando yo era pequeña, aunque en aquel momento no parecía tener importancia. Oscuridad. Oscuridad que se va iluminando. Estrellas. Estrellas que emiten su luz fría, pálida, centelleante. Cuando yo era pequeña, no veíamos tantas estrellas, me dice mi madrastra. Habla en español, su lengua materna. Está de pie, quieta y pequeña, con la mirada puesta en la amplia flanja de la vía lactea. Hemos salido ella y yo, cuando ya estaba oscuro, a recoger la ropa del tendedero. Por el día ha hecho calor, como siempre, y a las dos nos gusta la fresca oscuridad de las primeras horas de la noche. No hay luna, pero vemos muy bien. El cielo está lleno de estrellas. El muro del barrio es una presencia inmensa que acecha cerca de nosotras. Para mí es como un animal agazapado, quizá a punto de saltar, más amenazante que protector. Pero mi madrastra está conmigo y no tiene miedo. Me quedo pegada a ella. Tengo siete años. Alzo la vista hacia las estrellas y el cielo negro y profundo. ¿Por qué no veíais las estrellas? Le pregunto. Todo el mundo puede ver las estrellas. Yo también hablo en español, como me ha enseñado. Es una especie de intimidad entre nosotras. Por las luces de la ciudad, dice las luces, el progreso, el desarrollo, todo aquello que ya no nos importa porque hace demasiado calor y somos demasiado pobres. Hace una pausa cuando yo tenía tu edad, mi madre me dijo que las estrellas, las pocas que podíamos ver, eran ventanas al cielo. Ventanas por las que se asomaba Dios para cuidarnos. Estuve casi un año creyéndomelo. Mi madrastra me tiende una abrazada de pañales de mi hermano pequeño. Los cojo, vuelvo hacia la casa, donde ha dejado su enorme cesto de mimbre para la colada, y suelto los pañales encima del resto de la ropa. El cesto está lleno. Compruebo que mi madrastra no me esté mirando y me dejo caer de espalda sobre el blando montón de ropa tiesa y limpia. Durante un instante, la caída es como flotar. Me quedo allí tumbada, contemplando las estrellas. Identifico algunas constelaciones y repaso las estrellas que las forman. Las he aprendido en un libro de astronomía que perteneció a la madre de mi padre. Veo el rayo repentino de luz de un meteoro que recorre el cielo hacia el oeste. Me quedo mirando con la esperanza de ver otro. Entonces mi madrastra me llama y vuelvo a su lado. Ahora hay luces en la ciudad, le digo, y no nos tapan las estrellas. Sacude la cabeza. Hay muchísimas menos que antes. Los niños de hoy no tenéis ni idea de cómo era el resplandor de las luces de la ciudad, y no hace tanto de eso. Yo prefiero las estrellas, respondo. Las estrellas son gratis. Se encoge de hombros. Yo preferiría tener otra vez las luces de la ciudad, cuanto antes, mejor. Pero las estrellas podemos permitirnoslas. Capítulo 02. Un don de Dios. Puede abrasar los dedos desprevenidos. Semilla terrestre, los libros de los vivos. Domingo, 21 de julio de 2024. Hace por lo menos tres años que el Dios de mi padre dejó de ser mi Dios. Su iglesia dejó de ser mi iglesia. Y aún así, hoy, porque soy una cobarde, he dejado que me inicien en esa iglesia. He dejado que mi padre me bautice en los tres nombres de ese Dios que ya no es el mío. Mi Dios tiene otro nombre. Esta mañana nos levantamos temprano porque teníamos que cruzar la ciudad para ir a la iglesia. Casi todos los domingos, papá celebra el culto en nuestro salón. Es pastor baptista y, aunque no toda la gente que vive dentro de los muros de nuestro barrio es baptista, quienes sienten la necesidad de ir a la iglesia están encantados de venir a casa. Así no tienen que aventurarse al exterior, donde todo es peligroso y caótico. Bastante malo es ya que alguna gente, mi padre, por ejemplo, tenga que salir a trabajar por lo menos una vez a la semana. Ninguno de nosotros vaya al colegio. A los adultos les pone nerviosos que los niños salgan. Pero hoy era un día especial. Para hoy, mi padre había llegado a un acuerdo con otro pastor, un amigo suyo que sigue teniendo una iglesia de verdad con un baptisterio de verdad. Hace tiempo, papá tuvo una iglesia a pocas manzanas de nuestro muro. Empezó con ella antes de que hubiera tantos muros. Pero los indigentes se colaban por la noche, sufrió varios robos y actos vandálicos, y alguien acabó rociándola de gasolina por dentro y por fuera y prendiéndole fuego. Esa última noche ardieron con ella siete de los indigentes que había durmiendo en el interior. Pero, de algún modo, el reverendo Robinson, el amigo de papa, se las ha apañado para evitar que su iglesia sea destruida. Esta mañana fuimos hasta allí en bici, yo, dos de mis hermanos y otros cuatro niños del barrio que estaban listos para recibir el bautismo, además de mi padre y algunos adultos del barrio con escopetas. Todos los mayores iban armados. Esa es la norma. Salir en un grupo e ir armados. La alternativa era bautizarse en la bañera de casa. Habría sido más barato y más seguro, y para mí habría estado bien. Lo dije, pero nadie me hizo caso. Para los adultos, acudir a una iglesia de verdad es como volver a los viejos tiempos, cuando había iglesias por todas partes y demasiadas luces, cuando la gasolina era para los coches y los camiones, en lugar de para prender fuego a las cosas. Nunca dejan pasar la oportunidad de revivir los viejos días ni de decirles a los chavales lo estupendo que será todo cuando el país se ponga otra vez en pie y vuelvan los buenos tiempos. Ya, para nosotros, los niños, al menos para casi todos, la excursión no era más que una aventura, una excusa para ir más allá del muro. Nos iban a bautizar para cumplir con el deber o como una especie de seguro, pero la mayoría pasamos bastante de la religión. Yo no, pero yo tengo una religión distinta. ¿Por qué arriesgarnos? Me dijo Silvia Dan hace unos días a lo mejor sí que hay algo de verdad en ese rollo de la religión. Sus padres así lo creen, de modo que Silvia venía con nosotros. Mi hermano Kate, que también venía, no comparte ninguna de mis creencias. Simplemente, le dan igual. Papá quería que se bautizara, así que a tomar viento. Hay pocas cosas que a Kate no le den igual. Le gusta estar con sus amigos y hacerse el mayor, escaquearse de trabajar, escaquearse del colegio y escaquearse de la iglesia. Solo tiene 12 años y es el mayor de mis tres hermanos. No le tengo mucho cariño, pero es el favorito de mi madrastra. Tres hijos listos y uno tonto, y al tonto es al que más quiere. Durante el trayecto, Kate iba mirando a su alrededor más que nadie. Su ambición, si podemos llamarla así, es salir del barrio y marcharse a Los Ángeles. Nunca dice muy claro lo que va a hacer allí. Solo quiere marcharse a la gran ciudad y ganar una buena pasta. Según mi padre, la gran ciudad es un animal muerto cubierto de muchísimos gusanos. Yo creo que tiene razón, aunque no todos los gusanos están en Los Ángeles. Aquí también hay. Pero los gusanos no suelen ser madrugadores. Pasamos junto a gente tirada en el suelo, durmiendo en las aceras, solo unos pocos estaban ya despiertos, pero nadie nos prestó atención. Vi al menos a tres personas que no iban a volver a despertarse nunca más. A una le faltaba la cabeza. Me sorprendí buscando la cabeza. Después de eso, intenté no mirar más. Una mujer joven, desnuda y sucia, pasó a nuestro lado dando tumbos. Eché un vistazo a su expresión ausente y me di cuenta de que estaba aturdida, drogada o algo así. A lo mejor la habían violado tanto que se había vuelto loca. Me han contado casos de ese tipo. O lo mejor es que iba drogada, sin más. Los niños de nuestro grupo casi se caen de la bici, de tanto mirarla. A saber los maravillosos pensamientos religiosos que tendrían durante un rato. La mujer desnuda no nos miró ni una sola vez. Me di la vuelta después de cruzarnos con ella y vi que se había instalado en la maleza que crecía junto al muro de otro barrio. Gran parte del trayecto iba siguiendo un muro de barrio tras otro, algunos, de una manzana de largo, otros, de dos, otros, de cinco. Hacia arriba, en las colinas, había fincas amuralladas, una casa grande y un montón de dependencias pequeñas y cutres en las que vivían los criados. Hoy no pasamos junto a ninguna de ellas. De hecho, atravesamos un par de barrios tan pobres que tenían los muros hechos de piedra sin mortero, pegotes de cemento y basura. Luego estaban los vecindarios sin amurallar, en un estado lamentable. Muchas casas estaban destrozadas, quemadas, vandalizadas, infestadas de borrachos o drogadictos u ocupadas por familias de indigentes con sus hijos demacrados, zarrapastrosos y medio desnudos. Esta mañana, los niños estaban bien despiertos y nos miraban con atención. A mí me dan pena los pequeños, pero los de mi edad o los mayores me ponen nerviosa. Vamos bajando por el centro de la calle agrietada y los niños salen y se quedan de pie junto al bordillo sin quitarnos ojo de encima. Permanecen quietos, observando. Creo que, si solo fuéramos uno o dos, o si no lleváramos las armas a la vista, tal vez intentarían tirarnos al suelo y robarnos las bicis, la ropa, los zapatos, lo que fuera. ¿Y luego qué? Violarnos. Matarnos. Podríamos terminar como la mujer desnuda, dando tumbos, aturdidos, quizá heridos, llamando peligrosamente la atención a menos que consiguiéramos robar alguna prenda de ropa. Ojalá le hubiéramos dado algo. Mi madrastra dice que ella y mi padre se pararon una vez a ayudar a una mujer herida y los kios que la habían agredido salieron de un salto desde detrás de un muro y por poco los matan. Y estamos en Robledo, a unos 30 kilómetros de Los Ángeles, según papá, antes era una población pequeña, verde, rica, sin muros, de la que no veía la hora de largarse cuando era joven. Al igual que Kate, había querido ir de la monotonía de Robledo y cambiarla por las emociones de la gran ciudad. Los Ángeles era mejor entonces, menos de tal. Estuvo viviendo allí 21 años. Y luego, en 2010, mataron a sus padres y él heredó su casa. Quienes los mataron habían desvalijado la vivienda y destrozado los muebles, pero no le habían prendido fuego a nada. Por aquel entonces no había muros en el barrio. Me parece una locura vivir sin un muro que te proteja. Incluso en Robledo, la mayoría de los indigentes, ocupas, borrachuzos, yonkis, gente sin hogar en general, son peligrosos. Están desesperados o locos, o las dos cosas a la vez. Cualquiera puede ser un peligro. Encima, siempre les pasan cosas malas. Se arrancan unos a otros las orejas, los brazos, las piernas. Padecen enfermedades que no se tratan y las heridas se les infectan. No tienen dinero para comprar agua con la que lavarse, así que hasta quienes no están heridos sufren úlceras. No comen suficiente, por lo que están desnutridos, o comen alimentos en mal estado y se intoxican. Mientras pedaleaba, intentaba no mirar, pero no podía evitar ver, recopilar, parte de su desgracia general. Puedo soportar mucho dolor sin venirme abajo. He aprendido a hacerlo. Pero hoy me resultó difícil seguir pedaleando y mantener el ritmo de los demás, pues cada nueva persona que veía me hacía sentir peor. Mi padre se volvía a mirarme de vez en cuando. Puedes con esto, me dice no tienes por qué rendirte. Siempre ha fingido, o quizá creído, que mi síndrome de hiperempatía es algo que puedo sacudirme de encima y olvidar. Al fin y al cabo, no es real. No es una especie de magia o percepción extrasensorial que me permita compartir el dolor o el placer de los demás. Es algo ilusorio. Hasta yo lo reconozco. A mi hermano Kate le gustaba hacerse el herido, solo por engañarme y que compartiera su supuesto dolor. Una vez, uso tinta roja como si fuera sangre para hacerme sangrar. Yo entonces tenía 11 años y todavía sangraba por la piel cuando veía sangrar a otra persona. No podía evitarlo, y siempre me preocupaba que aquello me delatara ante gente de fuera de la familia. No he sangrado con nadie desde que cumplí 12 años y me vino la primera regla. Qué alivio fue aquello. Ojalá todo lo demás hubiera desaparecido también. Kate solo consiguió engañarme para que sangrara aquella vez, y le di una buena paliza. Cuando era pequeña, no me peleaba mucho, porque a mí también me dolía. Sentía todos los golpes que daba como si me los estuviera dando a mí. Así que, cuando veía que si tenía que pelearme, iba directa a hacerle al otro niño más daño del que los niños suelen hacerse. A Michael Talcott le rompí el brazo, y a Rubín Quintanilla, la nariz. A Silvia Dan le salte cuatro dientes. Todos ellos se merecían lo que les hice multiplicado por dos o por tres. Siempre me castigaban, y me parecía injusto. Era un castigo doble, al fin y al cabo, y mi padre y mi madrastra lo sabían. Pero no por ello dejaban de hacerlo. Creo que lo hacían para contentar a los padres de los otros niños. Pero, cuando le di la paliza a Kate, sabía que Cory, papá o los dos me castigarían, a fin de cuentas era mi pobre hermanito pequeño. Así que tenía que asegurarme de que mi pobre hermanito pequeño pagara por adelantado. Lo que le hiciera tenía que merecer la pena, a pesar de lo que acabara pasándome a mí. Y así fue. Papá nos castigó luego a los dos, a mí por pegarle a un niño más pequeño que yo y a Kate por habernos expuesto a que los asuntos de familia salieran a la calle. A papá le preocupan mucho la privacidad y los asuntos de familia. Hay un montón de cosas que nunca insinuamos siquiera fuera del ámbito familiar. La primera de ellas es todo lo que tenga que ver con mi madre, mi hiper empatía y la relación entre las dos cosas. Para mi padre, todo ese asunto es motivo de vergüenza. Es pastor, profesor y deán. Una primera mujer drogadicta y una hija afectada por las drogas no son cosas de las que ir alardeando. Por suerte para mí. Ser la persona más vulnerable que conozco no es algo de lo que yo quiera alardear, eso seguro. No puedo hacer nada con la hiper empatía, da igual lo que papá crea, quiera o desee. Siento lo que veo sentir a los demás o lo que yo creo que sienten. La hiper empatía es lo que los médicos llaman un trastorno delusivo orgánico. Una mierda muy grande. Lo único que sé es que duele. Gracias al paracetco, la pastillita, el polvo de Einstein, esa droga que mi madre eligió consumir antes de que mi parto la matara, estoy loca. Hasta a mí llega muchísimo dolor que ni es mío ni es de verdad. Pero duele. En teoría, comparto tanto el placer como el dolor, pero en los tiempos que corren no hay muchos placeres que digamos. El sexo es casi el único placer que he descubierto que disfruto. Me llevo el disfrute del chico y el mío. Casi preferiría que no fuera así. Vivo en un barrio pecera minúsculo, rodeado de muros y sin salida, y soy la hija del pastor. En lo tocante al sexo, hay ciertos límites que no puedo traspasar. En cualquier caso, mis neurotransmisores están revueltos y así van a seguir. Pero puede irme bien siempre que los demás no sepan lo mío. Dentro de los muros de nuestro barrio, me va estupendamente. Pero trayectos como los de hoy me resultan un infierno. Tanto la ida como la vuelta han sido lo peor que he sentido nunca, sombras y fantasmas, giros y golpes de un dolor inesperado. Si no miro durante mucho tiempo las heridas viejas, no me duelen demasiado. Había un niñito sin ropa cuya piel era una masa de úlceras rojas y enormes, un hombre con una costra inmensa sobre el muñón donde antes tenía la mano derecha, una niñita desnuda, tal vez de siete años, con sangre corriéndole por los muslos. Una mujer con la cara hinchada, sanguinolenta, llena de golpes. Seguramente di la impresión de ser asustadiza. Iba mirando a todos lados como un pajarillo, sin posar la vista en nadie más tiempo del que tardara en comprobar que no venía en mi dirección ni quería arrojarme algo. Puede que papá leyera en mi expresión algo de lo que estaba sintiendo. Intento que no se me note nada en la cara, pero a él se le da bien leerme. A veces, me dicen que parezco seria o enfadada. Mejor que piensen eso a que sepan la verdad. Mejor que piensen lo que sea a hacerles saber lo fácil que es herirme. Papá había insistido en que hubiera agua fresca, limpia y potable para el bautizo. No podía pagarla, claro está. ¿Quién sí? Ese era el otro motivo de que vinieran cuatro niños más, Silvia Dan, Héctor Quintanilla, Curtis Talcott y Drew Walter, además de mis hermanos Kate y Marcus. Los padres de los otros niños habían contribuido. Pensaban que un bautizo en condiciones era motivo de peso para gastar algún dinero y asumir algunos riesgos. Yo era la mayor de todos, unos dos meses. Luego venía Curtis. Y no soportaba estar allí, pero peor aún me parecía que estuviera Curtis. Me importa más de lo que me gustaría. Me importa lo que piense de mí. Me preocupa que un día me derrumbe y él lo vea. Pero hoy no. Al llegar a la iglesia, fortaleza, tenía los músculos de las mandíbulas doloridos de tanto apretar y relajar los dientes y, sobre todo, estaba agotada. En el culto había sólo cinco o seis decenas de personas, que bastarían para abarrotar el salón de casa y parecer una muchedumbre. Pero en la iglesia, entre el muro que la rodeaba, las rejas de seguridad, el alambre de púas y el vacío inmenso del interior, además de los guardias armados, la muchedumbre parecía un grupito minúsculo de gente dispersa. Por mí no había problema. Lo que menos me apetecía era un público nutrido que pudiera aturdirme con su dolor. El bautizo salió como estaba previsto. A los niños nos mandaron al cuarto de baño, al de hombres, al de mujeres, no tiréis papel de ninguna clase al vater, el agua para lavarse está en un cubo a la izquierda, para que nos quitáramos la ropa y nos pusiéramos unas túnicas blancas. Una vez listos, el padre de Kurdis nos llevó a una antesala, en la que estuvimos oyendo la oración, del primer capítulo de San Juan y el segundo de los hechos, mientras esperábamos nuestro turno. A mí me tocó la última. Imagino que fue idea de mi padre. Primero los niños de los vecinos, luego mis hermanos y luego yo. Por motivos que no acabo de entender del todo, papá cree que yo necesito más humildad. Yo opino que mi humildad, o humillación, biológica particular es más que suficiente. ¡Bah, qué coño! A alguien tenía que tocarle ir al final. Ojalá hubiera tenido valor para saltármelo todo. Así pues, en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Los católicos se quitan esto de encima cuando son bebés. Ojalá con los baptistas fuera igual. Casi querría poder darle la importancia que parece tener para mucha gente, mi padre incluido. Como no es el caso, me gustaría que me diera igual. Pero no me da igual. El concepto de Dios me ronda mucho la cabeza estos días. He estado prestando atención a lo que creen los demás, si creen y, en caso de que así sea, ¿en qué tipo de Dios creen? Kate dice que Dios no es más que la forma que tienen los adultos de intentar asustarte para que hagas lo que ellos quieren. Delante de papá no lo dice, pero lo dice. Él cree en lo que ve, e, independientemente de lo que tenga delante, no ve gran cosa. Imagino que papá diría eso de mí si supiera en qué creo yo. Y a lo mejor tendría razón. Pero eso no me impediría ver lo que veo. Mucha gente parece creer en un Dios, papá o en un Dios, policía o en un Dios, rey. Creen en una especie de super persona. Algunos creen que Dios es otra forma de decir naturaleza. Y resulta que naturaleza significa casi todo aquello que no comprenden o se sienten incapaces de controlar. Hay quienes dicen que Dios es un espíritu, una fuerza, una realidad definitiva. Si se les pregunta a siete personas distintas qué significa todo esto, se obtendrán siete respuestas distintas. Así pues, ¿qué es Dios? Solo otro nombre para aquello que te hace sentir especial y protegido? Hay un ciclón enorme, de principios de temporada, moviéndose por el Golfo de México. Va rebotando por el Golfo y matando a gente desde Florida hasta Texas y hacia el interior de México. Hasta el momento ha provocado más de 700 muertos, que se sepa. Un solo huracán. ¿Y cuánta gente ha sufrido daños? ¿Cuánta va a pasar hambre después, por la destrucción de las cosechas? Así es la naturaleza. Eso es Dios. La mayoría de los muertos son indigentes que no tienen a dónde ir y no se enteran de las advertencias hasta que es demasiado tarde para que sus pies los lleven a un lugar seguro. ¿Dónde está la seguridad para esa gente, en cualquier caso? ¿Acaso ser pobre es un pecado contra Dios? Nosotros mismos somos casi pobres. Cada vez hay menos trabajo, más nacimientos, más niños que crecen sin nada a lo que aspirar. De una u otra forma, algún día todos seremos pobres. Los adultos dicen que las cosas irán mejor, pero eso nunca llega. ¿Cómo se portará Dios, el Dios de mi padre, con nosotros cuando seamos pobres? Existe un Dios. Si existe, tenemos importancia para él, o para ella. Los deístas, como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, creían que Dios era algo que nos había creado y luego había dejado que nos las apañáramos solos. Estaban equivocados, me dijo papá cuando le pregunté por los deístas deberían haber tenido más fe en lo que les decían sus Biblias. No sé si la gente de la costa del Golfo seguirá teniendo fe. La gente ha conservado la fe ante terribles catástrofes en el pasado. Leo mucho sobre esas cuestiones. Leo mucho, y punto. Mi libro favorito de la Biblia es el de Joe. Creo que cuenta más sobre el Dios de mi padre en particular y sobre los dioses en general que ninguna otra cosa que haya leído nunca. En el libro de Joe, Dios dice que lo creo todo y que lo sabe todo, por lo que nadie tiene derecho a cuestionar lo que hace con ello. Vale. Funciona. Ese Dios del Antiguo Testamento no contradice la realidad actual. Pero ese Dios recuerda mucho a Zeus, un hombre superpoderoso que juega con sus muñecos igual que mis hermanos pequeños juegan con sus soldaditos. Pum, pum. Siete muñequitos caen muertos. Si son tuyos, tú haces las normas. ¿A quién le importa lo que piensen los muñecos? Te cargas a la familia de un muñeco y luego le das una familia nueva. Los hijos de juguete, como los hijos de Joe, son intercambiables. Quizá Dios sea una especie de niño grande jugando con sus muñecos. Si es así, ¿qué diferencia hay entre que mueran 700 personas por un huracán y que siete niños vayan a la iglesia a que lo sumerjan en un tanque enorme de agua carísima? ¿Pero y si no es así? ¿Y si Dios es algo completamente distinto? Capítulo 03 No adoramos a Dios. Percibimos y acompañamos a Dios. Aprendemos de Dios. Con reflexión y trabajo. Moldeamos a Dios. Al final, nos entregamos a Dios. Nos adaptamos y resistimos. Pues somos semilla terrestre. Y Dios es cambio. Semilla terrestre, los libros de los vivos. Martes, 30 de julio de 2024. Ha muerto una de las astronautas de la última misión espacial a Marte. Le pasó algo con el traje protector y su equipo no pudo llevarla de vuelta al refugio con tiempo para salvarla. Aquí, en el barrio, la gente dice que, de todas formas, que se le había perdido a ella en Marte. Un montón de dinero gastado en otro viaje espacial absurdo cuando aquí en la Tierra hay muchísima gente que no puede permitirse agua, comida ni refugio. El precio del agua ha vuelto a subir. Y hoy oí en las noticias que están matando a más aguadores. Los aguadores venden agua a los ocupás y los indigentes, y a la gente que se las arregla para conservar sus casas pero no puede pagar los suministros. Los aguadores aparecen con la garganta abierta y despojados de su dinero y sus carritos. Papá dice que ahora el agua cuesta varias veces más que la gasolina. Pero, salvo los pirómanos y los ricos, casi todo el mundo ha renunciado ya a comprar gasolina. No conozco a nadie que utilice coche, camión o moto de gasolina. Esa clase de vehículos están oxidándose en las entradas de las casas, víctimas de ataques caníbales en busca de metal y plástico. Es mucho más difícil renunciar al agua. La moda ayuda. Ahora se supone que has de ir sucia. Si vas limpia, llamas la atención. La gente cree que vas presumiendo y que te las das de ser mejor que los demás. Entre los chavales más jóvenes, ir limpio es una forma fantástica de empezar una pelea. Cori no nos deja ir sucios aquí en el barrio, pero todos tenemos ropa muy vienta para salir fuera de los muros. Incluso dentro, mis hermanos se tiran tierra por encima en cuanto se alejan de la casa. Es mejor eso que aguantar que te estén pegando todo el rato. Esta noche, el último televisor ventana mural grande que había en el barrio se ha apagado para siempre. Vimos a la astronauta muerta, rodeada de las rocas rojizas de Marte. Vimos un embalse completamente seco y tres aguadores muertos, con sus brazaletes de color azul sucio y las cabezas a medio desgajar del cuello. Y vimos arder manzanas enteras de edificios clausurados en Los Ángeles. Por supuesto, nadie iba a desperdiciar agua intentando apagar esos incendios. Y entonces la ventana se puso negra. El sonido llevaba meses yendo y viniendo, pero la imagen seguía siendo la prometida, como estar mirando por una inmensa ventana abierta. La familia Giannis sacaba dinero a cambio de dejar a la gente asomarse a su ventana. Papá dice que ese tipo de negocio sin licencia no es legal, pero a veces nos dejaba ir, porque no veía nada malo en ello y así ayudaba a los Giannis. Hay un montón de pequeños negocios que, pese a ser ilegales, no hacen daño a nadie y permiten vivir a una o dos familias. La ventana de los Giannis tiene más o menos la misma edad que yo. Ocupa la enorme pared de su salón que da al oeste. Debían de tener mucho dinero cuando la compraron, pero desde hacía un par de años cobraban entrada, solo admitían a gente del barrio, y vendían fruta, zumo de fruta, pan de bellota o nueces. Siempre que tenían excedente de algo en su huerto, encontraban la forma de venderlo. Ponían películas de su biblioteca y nos dejaban mirar las noticias y lo que se estuviera emitiendo. No podían pagarse una suscripción al nuevo contenido multisensorial, y, de todas formas, su vieja ventana no era compatible con casi nada. No tenían chalecos de realidad, ni anillos táctiles, ni cascos. Su única instalación era una simple ventana de pantalla plana. Ya solo nos quedan tres televisores pequeños, viejos y cochambrosos repartidos por el barrio, un par de ordenadores que se usan para trabajar y radios. En todas las casas sigue habiendo al menos una radio que funciona. Por ahí nos llegan casi todas las noticias del día. No sé qué va a hacer ahora la señora Giannis. Sus dos hermanas se han ido a vivir con ella y trabajan, así que puede que les vaya bien. Una es farmacéutica y la otra enfermera. No ganan mucho, pero la señora Giannis tiene la casa en propiedad, sin cargas. Era la casa de sus padres. Las tres hermanas son viudas, y entre todas juntan doce niños, todos más pequeños que yo. Hace dos años, el señor Giannis, dentista, murió cuando volvía en bicicleta eléctrica a su casa desde la clínica donde trabajaba, que estaba protegida con muros y guardias de seguridad. La señora Giannis dice que se metió en medio de un tiroteo, que le dieron desde dos direcciones y luego le dispararon otra vez de cerca. Le robaron la bicicleta. La policía investigó, cobró sus honorarios y no averiguó nada. Hay muertes así todo el rato. A menos que ocurran delante de una comisaría de policía, nunca hay testigos. Sábado, 3 de agosto de 2024. Van a traer a la astronauta muerta de vuelta a la Tierra. Ella quería que la enterraran en Marte. Lo dijo cuando se dio cuenta de que se estaba muriendo. Dijo que Marte era lo único que había querido toda su vida y que así formaría parte del planeta para siempre. Pero el ministro de astronautica dice que no. Dice que el cuerpo podría ser un contaminante. Imbécil. ¿De verdad cree que cualquier microorganismo que viva dentro o encima de su cuerpo tendría alguna esperanza de sobrevivir y naturalizarse en ese espectro de atmósfera frío, enrarecido y letal? Quizás sí. Los ministros de astronautica no tienen que saber mucho de ciencia. Tienen que saber de política. Su ministerio es el más reciente del gabinete y ya está luchando por sobrevivir. Christopher Morpett Donner, uno de los candidatos a presidente de este año, ha prometido abolirlos y sale elegido. Mi padre coincide con Donner. Pan y circo, dice mi padre cuando oye por la radio noticias sobre el espacio. Los políticos y las grandes empresas se llevan el pan y nosotros nos quedamos con el circo. El espacio podría ser nuestro futuro, digo yo. Lo creo de verdad. Por lo que a mí respecta, la exploración y la colonización del espacio son de las pocas cosas heredadas del siglo pasado que pueden ayudarnos más de lo que nos han perjudicado. Aunque es difícil hacer que la gente lo vea cuando hay tanto sufrimiento justo al otro lado de nuestros muros. Papá se limita a mirarme y sacudir la cabeza. Tú no lo entiendes. No tienes ni idea del derroche inmoral de tiempo y dinero que supone eso que llaman programa espacial. Va a votar a Donner. Mi padre es la única persona que conozco que va a votar. Casi todo el mundo ha perdido ya la esperanza en los políticos. Al fin y al cabo, los políticos llevan prometiéndonos la vuelta al esplendor, la riqueza y el orden del siglo XX desde que tengo memoria. Y de eso trata hoy en día el programa espacial, al menos, para los políticos. Mira, somos capaces de mantener una estación espacial, una estación en la luna, y muy pronto podremos montar una colonia en Marte. Esa es la prueba de que seguimos siendo un país grande, poderoso y con visión de futuro, ¿verdad? Ya. Pues la verdad es que ya casi no somos ni un país, pero yo estoy encantada de que sigamos en el espacio. Hemos de tener algún otro sitio al que ir, aparte del sumidero. Y me da pena que vayan a traerse a esa astronauta del cielo que ella misma había elegido. Se llamaba Alicia Catalina Godínez Leal. Era química. Tengo la intención de recordarla. Creo que podría ser una especie de modelo para mí. Se pasó toda la vida con la vista puesta en Marte, preparándose, haciéndose astronauta, incorporándose a una tripulación rumbo a Marte, yendo a Marte, averiguando cómo terraformar Marte, empezando a crear sitios protegidos en los que la gente pueda vivir y trabajar. Marte es una roca fría, vacía, casi sin aire, muerta. Y, sin embargo, en cierto sentido es un paraíso. Vemos el planeta en el cielo nocturno, un mundo totalmente distinto, pero demasiado cercano, demasiado al alcance de la mano de la gente que ha hecho de la vida en la Tierra un auténtico infierno. Lunes, 12 de agosto de 2024. Hoy la señora Sims se ha pegado un tiro, mejor dicho, se pegó un tiro hace unos días y Cory y papá la han encontrado hoy. Durante un rato, Cory se ha mostrado muy afectada. La señora Sims, pobre vieja beata. Se sentaba todos los domingos en nuestra iglesia, Salón, con su Biblia de letra grande, y gritaba bien alto las letanías, Sí, Señor nuestro, Aleluya, Gracias, Cristo, Amén. El resto de la semana lo dedicaba a coser, a tejer cestos, a cuidar su huerto, a vender lo que pudiera de él, a cuidar niños en edad preescolar y a hablar de todo aquel que no fuera tan santo como ella se veía a sí misma. Es la única persona que he conocido que vivía sola. Tenía una casa enorme para ella, porque se llevaba a matar con la mujer de su único hijo. Su hijo y su familia eran pobres, pero no podían vivir con ella. Una pena. Sentía un miedo profundo, violento y feo hacia quienes eran diferentes. No le caía bien la familia su porque son chinos e hispanos y los chinos de la generación de más edad todavía son budistas. Ha estado viviendo un par de casas más arriba que ellos más tiempo del que yo llevo viva, pero para ella seguían siendo de Saturno. Idólatras, los llamaba si no había ninguno cerca. Al menos, tenía el suficiente respeto por las relaciones vecinales como para hablar de ellos a sus espaldas. El mes pasado, cuando le entraron a robar en casa, los su le llevaron melocotones, higos y un corte de tela de algodón bueno. Ese robo fue la primera gran tragedia de la señora Sims. Tres hombres treparon por el muro del barrio y cortaron los alambres de púas y concertinas que había encima. Las concertinas son una cosa terrible. Son tan finas y afiladas que cortan las alas o patas de los pájaros que no las ven o que si las ven e intentan posarse en ellas. Pero los humanos siempre encuentran un modo de pasar por encima, por debajo o a través de ellas. Todo el mundo le llevó cosas a la señora Sims después del robo, a pesar de ser como es. Era comida, ropa, dinero. Hicimos colectas para ella en la iglesia. Los ladrones la dejaron allí atada, después de que uno la violara. A una mujer anciana. Se llevaron toda su comida, las joyas que habían sido de su madre, la ropa y, lo peor de todo, el dinero en efectivo. Resulta que lo guardaba, todo, en un bol de plástico azul, en lo alto del armario de la cocina. Pobre vieja loca. Después del robo vino a ver a mi padre, llorando y armando escándalo, porque ya no podía comprar la comida que necesitaba para complementar lo que cultivaba. Ya no podía pagar los recibos de la luz ni el impuesto sobre bienes inmuebles, que estaba al caer. Iban a quitarle su casa y a echarla a la calle. Se iba a morir de hambre. Papá le dijo una y otra vez que la iglesia nunca lo permitiría, pero ella no lo creyó. Siguió dale que te pego con el futuro de mendiga que le esperaba, mientras papá y Cori intentaban tranquilizarla. Lo curioso es que nosotros tampoco le caíamos bien, porque a papá le había dado por casarse con Cori. Ah, San, la mexicana esa. Tampoco es tan difícil decir corazón, si es que quieres llamarla así. Casi todo el mundo la llama Cori o señora o la mina, sin más. Cori nunca se mostró ofendida por ello. Ella y la señora Sims eran empalagosamente cariñosas la una con la otra. Un poco más de hipocresía para mantener la paz. La semana pasada, el hijo de la señora Sims, sus cinco niños, su mujer, su cuñado y los tres niños de su cuñado murieron en un incendio provocado. La casa del hijo estaba en una zona sin amurallar, al noreste de la nuestra, más cerca de las laleras. No era una mala zona, aunque sí pobre. Desnuda. Una noche, alguien le prendió fuego a la casa. Quizá fue una venganza de algún enemigo de un miembro de la familia o quizá fue solo un loco que lo hizo por diversión. He oído que hay una nueva droga ilegal que hace que a la gente le den ganas de provocar incendios. En cualquier caso, nadie sabe quién les hizo eso a las familias Sims Boyer. Nadie vio nada, claro. Y nadie salió de la casa. Muy raro eso. De once personas, no salió ninguna. Así que, hace tres o cuatro días, la señora Sims se pegó un tiro. Papá dijo que había oído decir a la policía que ocurrió hace tres o cuatro días. Eso sería solo dos días después de enterarse de la muerte de su hijo. Papá fue a verla esta mañana porque ayer no vino al culto. Cori se obligó a acompañarlo, porque creía que era su deber. Ojalá no hubiera ido. A mí los cadáveres me dan asco. Huelen fatal y, si ha pasado suficiente tiempo, tienen gusanos. Además, a tomar por saco. Están muertos. Ya no sufren, y, si no te caían bien cuando estaban vivos, ¿a qué viene a alterarse tanto porque hayan muerto? Cori se altera mucho. Me echa en cara que comparta el dolor con los vivos, pero ella intenta compartirlo con los muertos. Empecé a escribir sobre la señora Sims porque se ha matado. Eso es lo que me ha afectado a mí. Ella creía, como papá, que, si te suicidas, vas al infierno y te quedas allí ardiendo para siempre. Creía en una aceptación literal de todo lo que dice la Biblia. Y, sin embargo, cuando le pesó demasiado la situación, decidió cambiar el dolor por un dolor eterno en el más allá. ¿Cómo es que fue capaz? ¿De verdad creía en algo? ¿Era todo hipocresía? ¿O quizás se volvió loca porque su Dios estaba exigiéndole demasiado? ¿Ella no era Joe? En la vida real, ¿cuánta gente lo es? Sábado, 17 de agosto de 2024. No consigo quitarme de la cabeza a la señora Sims. De algún modo, ella y su suicidio se han mezclado con la astronauta, su muerte y su expulsión del cielo. Tengo que escribir sobre aquello en lo que creo. Tengo que empezar a juntar los versículos sueltos que llevo escribiendo sobre Dios desde los 12 años. En general no valen gran cosa. Dicen lo que tengo que decir, pero no lo dicen muy bien. Unos pocos son como tienen que ser. También me pesan, como las dos muertes. Intento esconderme en todo el trabajo que hay que hacer aquí en la casa, en la iglesia de mi padre y en la escuela que lleva Cory para enseñar a los niños del barrio. La verdad es que todas estas cosas me dan igual, pero me mantienen ocupada y me cansan, y casi siempre duermo sin soñar. Y papá sonríe cuando la gente le dice lo lista y trabajadora que soy. Quiero a mi padre. Es la mejor persona que conozco y su opinión me importa. Preferiría que no, pero es así. Por si sirve de algo, esto es en lo que creo. Tarde mucho tiempo en entenderlo, y luego mucho más, con un diccionario normal y otro de sinónimos, en decirlo bien, justo como tiene que ser. En el último año, ha pasado por 25 o 30 versiones, todas toscas e incoherentes. A la que siempre vuelvo es a esta. Dios es poder. Infinito. Irresistible. Indiferente. Y, aún así, Dios es maleable. Embaucador. Maestro. Caos. Arcilla. Dios existe para ser moldeado. Dios es cambio. Esta es la verdad literal. No es posible resistirse ni detener a Dios, aunque sí moldearlo y concentrarlo. Esto significa que no hay que orar a Dios. La oración solo ayuda a quien ora, y solo si fortalece y concentra la determinación de esa persona. Si se usa de ese modo, puede ayudarnos en nuestra relación real y única con Dios. Nos ayuda a moldear a Dios y a aceptar y trabajar con las formas que Dios impone sobre nosotros. Dios es poder y, al final, Dios prevalece. Pero podemos arreglar la jugada a nuestro favor si entendemos que Dios existe para ser moldeado, y lo será, con o sin nuestra planificación, con o sin nuestra voluntad. Eso es lo que sé. O parte de lo que sé. Yo no soy como la señora Sims. No soy una especie de joven potencia, sufrido, terco y, al final, humillado ante un todopoderoso omnisciente o destruido. Mi Dios no me ama, ni me odia, ni me vigila, ni me conoce de nada, y yo no siento amor ni lealtad por mi Dios. Mi Dios es, sin más. Quizá me parezca más a Alicia Leal, la astronauta. Al igual que ella, creo en algo que pienso que necesita mi pueblo, un pueblo molibundo, habí negado y con una vista siempre en el pasado. Aún no lo entiendo del todo. Ni siquiera sé cómo transmitir lo que sí entiendo. Tengo que aprender a hacerlo. Me asusta la de cosas que tengo que aprender. ¿Cómo voy a aprenderlas? ¿Hay algo de verdad en todo esto? Una pregunta peligrosa. A veces, no sé la respuesta. Dudo de mí misma. Dudo de lo que creo que sé. Intento olvidarme del tema. Al fin y al cabo, si es verdad, ¿por qué nadie más lo sabe? Todo el mundo sabe que el cambio es inevitable. Desde la segunda ley de la termodinámica hasta la evolución darwiniana, desde la insistencia del budismo en que nada es permanente y todo el sufrimiento se debe a nuestras ilusiones de permanencia hasta el tercer capítulo del Eclesiastes, todo tiene su tiempo, el cambio es parte de la vida, de la existencia, de la sabiduría común. Pero no creo que estemos asimilando todo lo que eso significa. Ni siquiera hemos empezado a asimilarlo. Hablamos de boquilla sobre la aceptación, como si la aceptación fuera suficiente. Luego creamos super personas, super padres, super reyes y reinas, super policías, para que sean nuestros dioses y cuiden de nosotros, para que se alcen entre nosotros y Dios. Sin embargo, Dios ha estado aquí todo el tiempo, moldeándonos y siendo moldeado por nosotros de ninguna forma en concreto o de demasiadas formas a la vez, como una ameba, o como un cáncer. Caos. Incluso así, porque no puedo hacer lo que otros han hecho, ignorar lo evidente, llevar una vida normal. Bastante difícil es ya eso en este mundo. Pero esta cosa, idea, filosofía, religión nueva, no me deja en paz, no me deja que la olvide, no me suelta. Quizá. Quizá sea como lo de compartir, otra rareza más, otro delirio irracional y bien arraigado del que no puedo escapar. No puedo escapar. Y, con el tiempo, tendré que hacer algo al respecto. A pesar de lo que mi padre diga o haga, a pesar de la venenosa podredumbre del otro lado del muro a la que podrían exiliarme, tengo que hacer algo al respecto. Esa realidad me tiene muerta de miedo. Miércoles, 6 de noviembre de 2024. El presidente, William Turner Smith, perdió ayer las elecciones. Nuestro nuevo presidente, el presidente electo, es Christopher Charles Morpett Donner. ¿Qué es lo que nos espera? Donner ya ha dicho que lo antes posible después de su investidura, el año que viene, empezará a desmantelar los programas de la Luna y Marte por ser un derroche inútil e innecesario. Los programas espaciales de proximidad que tienen que ver con las comunicaciones y la experimentación serán privatizados, vendidos. Además, Donner tiene un plan para darle trabajo otra vez a la gente. Espera conseguir que se cambien las leyes, suspender leyes excesivamente restrictivas sobre salario mínimo, medio ambiente y protección del trabajador para aquellos empresarios que estén dispuestos a contratar a personas sin hogar y proporcionarles formación y techo y comida adecuados. ¿Qué es adecuado? Me pregunto. ¿Una casa un piso? ¿Una habitación? ¿Una cama en una habitación compartida? ¿Una cama en un barracón? ¿Un hueco en un suelo enlosado? ¿Un hueco en la tierra desnuda? ¿Y qué pasa con la gente que tenga familia numerosa? ¿No se la verá como una mala inversión? ¿No será mucho más lógico que las empresas contraten a personas solteras, parejas sin hijos o, como mucho, a gente con solo uno o dos niños? Me pregunto. ¿Y qué pasa con esas leyes suspendidas? ¿Será legal envenenar, mutilar o infectar a la gente, siempre que se le proporcione comida, agua y un sitio en el que morir? Al final, papá decidió no votar a Donner. No votó a nadie. Dijo que los políticos le daban asco. Capítulo 04 Una víctima de Dios puede. Si aprende a adaptarse. Convertirse en aliada de Dios. Una víctima de Dios puede. Si medita y planifica. Convertirse en moldeadora de Dios. Pero una víctima de Dios también puede. Si la dominan la falta de miras y el miedo. Seguir siendo víctima de Dios. Juguete de Dios. Presa de Dios. Semilla terrestre, los libros de los vivos. Sábado, 1 de febrero de 2025. Hoy ha habido un incendio. La gente está preocupadísima por los incendios, pero a los niños pequeños, si pueden, les encanta jugar con el fuego. Con este hemos tenido suerte. Lo prendió Amy Dan, de tres años, en el garaje de su familia. Cuando el fuego empezó a subir por la pared, Amy se asustó y se metió corriendo en la casa. Sabía que había hecho algo malo, así que no se lo contó a nadie. Se escondió debajo de la cama de su abuela. Afuera, la madera seca del garaje ardía rápido y con intensidad. Robin Walter vio el humo e hizo sonar la campana de emergencia que hay en la isleta de nuestra calle. Robin solo tiene 10 años, pero es una niña brillante, se cuenta entre los mejores alumnos de mi madrastra. Siempre consigue mantener la calma. Si no hubiera avisado en cuanto vio el humo, el fuego podría haberse extendido. Yo oí la campana y eché a correr, como todo el mundo, para ver qué pasaba. Los Dan viven al otro lado de la calle, así que era imposible no ver el humo. El plan contra incendios funcionó como tenía que funcionar. Los hombres y mujeres adultos apagaban las llamas con mangueras de jardín, palas, toallas y mantas mojadas. Quienes no tenían manguera daban golpes en los bordes del fuego y los sofocaban echándole tierra encima. Los niños de mi edad ayudábamos donde se nos necesitaba y apagábamos los fuegos nuevos causados por los rescoldos que salían volando. Traíamos cubos para llenarlos de agua y nuestras palas, mantas y toallas. Éramos un montón y teníamos los ojos bien abiertos. La gente muy mayor cuidaba de los más pequeños para que no estorbaran ni corrieran peligro. Nadie echó de menos a Amy. Nadie la había visto en el patio de su casa, así que nadie pensó en ella. Su abuela la encontró mucho más tarde y le sacó la verdad de lo que había pasado. El garaje quedó totalmente destrozado. Edwin Dunn consiguió salvar parte de su material de jardinería y carpintería, pero no mucho. El pomelero de al lado del garaje y los dos melocotoneros de detrás acabaron medio quemados, pero quizás sobrevivan. Las zanahorias, los calabacines, las coles y las patatas del huerto son ahora un desastre pisoteado. Por supuesto, nadie llamó a los bomberos. Nadie estaba dispuesto a asumir los honorarios de los bomberos solo por salvar un garaje en el que no vive nadie. De todas formas, casi ninguna familia podría permitirse otro gasto importante. Bastante hay ya con lo que va a costar el agua empleada para apagar el fuego. No sé qué va a pasarle a la pobre Amy Dan. Nadie se preocupa mucho por ella. En su casa le dan de comer y, de vez en cuando, la lavan, pero no la quieren, ni siquiera le tienen cariño. Tracy, su madre, solo tiene un año más que yo. Tenía 13 cuando nació Amy. Tenía 12 cuando su tío de 27, que llevaba años violándola, la dejó embarazada. Problema, el tío Derek era rubio, guapo, divertido y listo, y a todo el mundo le caía bien. Tracy era, es, sosa y feucha, siempre moina y con pinta de ir sucia. Hasta cuando Valimpia parece churretosa, mugrienta. Puede que sus problemas se deban en parte a haber sufrido las violaciones del tío Derek durante años. El tío Derek era el hermano más pequeño de la madre de Tracy, su hermano favorito, pero, cuando la gente se enteró de lo que había estado haciendo, los hombres del barrio se reunieron y le sugirieron que se fuera a vivir a otro sitio. Nadie lo quería cerca de sus hijas. Tan irracional como de costumbre, la madre de Tracy la culpó a ella del exilio de su hermano y de haberse quedado embarazada. Pocas chicas del barrio tienen hijos sin antes arrastrar a algún chaval ante mi padre para que los una en sagrado matrimonio. Pero no había nadie para casarse con Tracy, como tampoco había dinero para el cuidado prenatal ni para un aborto. Y la pobre Amy, conforme crece, se va pareciendo más y más a Tracy, escuálida, sucia, de pelo ralo y estropajoso. No creo que llegue a ser guapa nunca. A Tracy no se le despertó el instinto maternal, y dudo de que su madre, Chris más Dan, lo tenga. Los Dan tienen fama de locos. En la misma casa viven 16, y por lo menos la tercera parte de ellos están majaras. Pero Amy no está loca. Todavía no. Está descuidada y sola, y como cualquier niñito al que dejan mucho tiempo desatendido, encuentra formas de divertirse. Nunca he visto a nadie pegar ni insultar a Amy, ni nada por el estilo. A los Dan les importa lo que la gente piense de ellos. Pero tampoco le prestan ninguna atención. Amy se pasa casi todo el tiempo jugando sola en la tierra. También se come la tierra y todo lo que encuentre en ella, bichos incluidos. Pero no hace mucho, solo por curiosidad, me la traje a casa, la lavé bien con una esponja y le enseñé el abecedario y a escribir su nombre. Le encantó. Tiene una cabecita hambrienta y capaz, y le encanta que le presten atención. Esta noche le he preguntado a Corey si Amy podría empezar pronto la escuela. Corey no acepta niños hasta que tienen 5 años o están a punto de cumplirlos, pero me ha dicho que la admitirá si yo me encargo de ella. Ya me lo esperaba, aunque no me hace gracia. Y es que ya ayudo con los de 5 y 6 años. Llevo cuidando niños pequeños desde que yo misma lo era, y estoy cansada. Pero creo que, si nadie ayuda ya a Amy, algún día hará algo mucho peor que prenderle fuego al garaje de su familia. Miércoles, 19 de febrero de 2025. Unos primos de la anciana señora Sims han heredado su casa. Tienen suerte de que aún haya una casa que heredar. Si no fuera por nuestro muro, la destrucción, los ocupas o el fuego habrían sido su destino tras quedarse vacía. Dada la situación, lo único que hizo la gente fue recuperar cosas que le había dado a la señora Sims cuando el robo y llevarse la comida que tenía en la casa. Era absurdo dejar que se pudriera. No nos llevamos sus muebles, ni sus alfombras, ni sus electrodomésticos. Podríamos haberlo hecho, pero no lo hicimos. No somos ladrones. Wardle Perry y Rose Lee Payne tienen otra opinión. Al igual que la señora Sims, son menudos, de piel marrón oscuro y con pinta de amargados. Son los hijos de un primo hermano con quien la señora Sims había conseguido mantener el contacto y una buena relación. Él se ha quedado viudo dos veces y no tiene hijos, ella se ha quedado viuda una vez y tiene siete hijos. No son solo hermano y hermana, son mellizos. Quizá eso les ayude a llevarse bien entre sí. Desde luego, no van a llevarse bien con nadie más. Hoy se mudan a la casa. Han estado aquí un par de veces antes para inspeccionarla, y supongo que les habrá gustado más que la casa de sus padres, que comparten con 18 personas más. Yo estaba atareada en el cuarto de estar con mi clase de párvulos, así que no los he conocido hasta hoy, aunque he oído a papá hablar con ellos, los oí sentarse en nuestro salón e insinuar que habíamos vaciado la casa de la señora Sims antes de que ellos llegaran. Papá mantuvo la calma. Ya saben que le entraron a robar un mes antes de que muriera, dijo. Pueden preguntarle a la policía, si es que no lo han hecho ya. Los vecinos hemos estado protegiendo la casa desde entonces. Ni la hemos usado ni la hemos desvalijado. Si deciden quedarse a vivir aquí, entre nosotros, van a tener que entender eso. Aquí nos ayudamos unos a otros, no nos robamos. Normal, tampoco iba a reconocerlo, farfulló Ardell Perris. Su hermana intervino antes de que dijera nada más. No estamos acusando a nadie de nada, mintió solo es que nos extraña. Sabemos que la prima Marjorie tenía unas cuantas cosas buenas, joyas que había heredado de su madre. Muy valiosas. Pregúntenle a la policía, dijo mi padre. Vale, sí, ya lo sé, pero es que. Esto es un vecindario pequeño. Zanjo mi padre aquí nos conocemos todos. Dependemos unos de otros. Hubo un silencio. Quizá los mellizos estaban captando el mensaje. A nosotros no nos gusta mezclarnos con la gente, dijo Ardell Perris nos ocupamos de nuestras cosas y nada más. De nuevo, su hermana saltó antes de que pudiera seguir. Estoy segura de que todo irá estupendamente, aseguró. Estoy segura de que nos llevaremos muy bien. A mí no me cayeron bien cuando los oí. Y peor aún me cayeron cuando los conocí. Nos miran como si nosotros oliéramos mal y ellos no. Por supuesto, da igual que a mí me caigan bien o no. Pero no me fío de los Pain Perris. Los niños parecen normales, pero los adultos. No me gustaría tener que depender de ellos. Ni siquiera para cosas sin importancia. Penny Perris. Los apellidos les vienen que ni pintados. Sábado, 22 de febrero de 2025. Hoy nos hemos encontrado con una jauría de perros callejeros. Habíamos subido a las colinas para hacer prácticas de tiroyo, mi padre, Joan Garfield, Harold Walter, Harry, que es a la vez primo y novio de Joan, Curtis Talcott, mi novio, su hermano Michael, Auramos y su hermano Peter. El otro adulto que nos cuidaba era Ye, el padre de Joan. Es un buen hombre y tiene buena puntería. A papá le gusta trabajar con él, aunque a veces surgen problemas. Los Garfield y los Walter son blancos y todos los demás somos negros. Eso, en estos tiempos, puede ser peligroso. En la calle, lo normal es que la gente tema y odia a los que no son como ellos, pero, como íbamos todos armados y vigilantes, la gente se nos quedaba mirando y nos dejaba en paz. Nosotros pasamos de esos jueguecitos, nuestro barrio es demasiado pequeño. Al principio, todo iba normal. Los Talcott se pelearon primero entre sí y luego con los Moss. Los Moss siempre les echan la culpa a los demás de todo lo que ellos hacen mal, así que suelen tener temas pendientes con casi todos nosotros. Peter Moss es el peor, porque siempre está intentando ser como su padre, y su padre es un cabrón de mierda. Su padre tiene tres mujeres. Todas a la vez, Karen, Natalie y Sarah. Todas tienen hijos suyos, aunque de momento Sarah, la más joven y guapa, solo tiene uno. Karen es la única con licencia matrimonial, pero le consintió que le trajera primero una y luego otra mujer a la casa y las llamara esposas. Supongo que, tal y como están las cosas, no pensó que pudiera arreglárselas por su cuenta con tres hijos cuando trajo a Natalie, ni con cinco cuando encontró a Sarah. Los Moss no vienen al culto. Richard Moss ha montado su propia religión, una combinación del Antiguo Testamento y antiguas prácticas del África Occidental. Sostiene que Dios quiere que los hombres sean patriarcas, superiores y protectores de las mujeres y que tengan tantos hijos como puedan. Es ingeniero en una de las grandes empresas privadas de agua, así que puede permitirse elegir a jovencitas guapas sin techo y vivir con ellas en relaciones polígamas. Podría elegir así a 20 mujeres, si pudiera permitirse darles de comer. Dicen que hay muchos casos iguales en otros barrios. Algunos hombres de clase media demuestran su hombría manteniendo relaciones temporales o permanentes con un montón de esposas. Algunos hombres de clase alta demuestran lo hombres que son teniendo una esposa y un montón de críadas jóvenes, guapas y desechables. ¡Qué asco! Cuando las chicas se quedan embarazadas, si sus adinerados patronos no las protegen, las mujeres de estos las echan para que se mueran de hambre en la calle. Me pregunto si eso es lo que nos espera. Ese va a ser el futuro, un montón de gente condenada a vivir bajo el modelo de esclavitud del presidente electo Donner o el de Richard Moss. Fuimos pedaleando hasta lo alto de la calle River, después de dejar atrás los últimos muros del barrio, las últimas casas ruinosas sin amurallar, el último tramo de asfalto agrietado y las chabolas hechas con palos y harapos de los ocupas y los indigentes, que nos clavaban esa mirada suya vacía y horrible, y seguimos subiendo las colinas por un camino de tierra. Por fin, nos apeamos de las bicis y las empujamos por el estrecho sendero hasta uno de los cañones que tanto nosotros como algunos otros usamos para las prácticas de tiro. Esta vez todo parecía en orden, pero siempre hay que tener cuidado. La gente usa los cañones para muchas cosas. Si en uno encontramos cadáveres, pasamos un tiempo sin volver a él. Papá intenta protegernos de lo que sucede en el mundo, pero no puede. Como lo sabe, también intenta enseñarnos a que nosotros mismos nos protejamos. Casi todos hemos practicado en casa con pistolas de aire comprimido contra blancos caseros o contra ardillas y pájaros. Yo he hecho todo eso. Tengo buena puntería, pero no me gusta cuando son pájaros y ardillas. Papá fue quien insistió en que aprendiera a dispararles. Dijo que los blancos móviles me vendrían bien para mejorar la puntería. Yo creo que en verdad había algo más. Creo que quería ver si era capaz, si disparar a un pájaro o una ardilla me provocaba hiperempatía. No fue el caso, o no del todo. No me gustó, pero tampoco me dolió. Noté una especie de sacudida fantasma, grande, blanda, extraña, como si me hubieran dado con una bola de aire inmensa, pero sin frío ni sensación de viento. La sacudida, aunque seguía siendo blanda, era un poco más fuerte con las ardillas, y a veces con las ratas, que con los pájaros. Pero había que matarlos a los tres. Se comían nuestra comida o la echaban a herder. Los frutos de los árboles sufrían especialmente sus estragos, melocotones, ciruelas, higos, caquis, nueces. Y los otros también, fresas, moras, uvas. Daba igual lo que tuviéramos plantado, si podían alcanzarlo, allá que iban. Los pájaros son una plaga problemática, porque vuelan, pero a mí me gustan. Les envidio la capacidad de volar. A veces, me levanto y salgo al amanecer solo para poder observarlos sin nadie que los asuste o les dispare. Ahora que tengo edad para salir a disparar los sábados, he decidido no disparar a más pájaros, me da lo mismo lo que diga papá. Además, el que pueda disparar a un pájaro o una ardilla no significa que pueda disparar a una persona, a un ladrón, como los que robaron a la señora Sims. No sé si sería capaz. Y, si lo hiciera, no sé qué me pasaría. ¿Me moriría? Es culpa de mi padre que tengamos tan presentes las armas y los disparos. Él va con una pistola automática 9 milímetros siempre que sale del barrio. La lleva en la cadera, para que se vea bien. Dice que eso evita equivocaciones. A la gente que va armada también la matan, casi siempre en tiroteos o por fuego de francotiradores, claro, pero a la gente que va desarmada la matan mucho más. Papá también tiene una metralleta 9 milímetros con silenciador, que se queda siempre en casa, con Corey, por si pasa algo mientras él no está. Las dos armas son alemanas, Heckler & Koch. Papá nunca ha dicho de dónde sacó la metralleta. Es ilegal, por supuesto, así que no me extraña. Debió de costarle un dineral. Solo la ha sacado de casa unas cuantas veces, para que tanto él como Corey y yo le cojamos el tacto. Hará lo mismo con los niños cuando crezcan un poco. Corey tiene un viejo revólver del calibre 38 Simita no es un que maneja de maravilla. Lleva con él desde que se casó con papá. Ese es el que me ha prestado hoy. Nuestras armas no son las mejores ni las más nuevas del barrio, pero todas funcionan. Papá y Corey las mantienen bien cuidadas. Ahora yo también tengo que colaborar. Y dedican tiempo a practicar la puntería y dinero a comprar munición. En las reuniones de la asociación de vecinos, papá acostumbraba a animar a los adultos de todas las familias a que tuvieran armas, las cuidaran y aprendieran a utilizarlas. Tienes que saber usarlas también, me ha dicho más de una vez que. Al principio, aquello no gustó a unos cuantos vecinos, gente mayor que decía que de su protección ya se encargaba la policía, gente más joven a la que preocupaba que sus hijos pequeños encontraran las armas y gente religiosa que no creía que un pastor evangélico necesitara armas. Eso fue hace años. La policía les dijo mi padre tal vez pueda vengaros, pero no puede protegeros. La cosa se está poniendo cada vez peor. Y en cuanto a vuestros hijos. Sí, claro, el riesgo está ahí. Pero podéis guardar las armas fuera de su alcance si son muy pequeños y enseñarles a usarlas cuando crezcan. Eso es lo que pretendo hacer yo. Creo que tendrán más posibilidades de crecer si podéis protegerlos. Hizo una pausa, clavó la mirada en los asistentes y prosiguió dos puntos. Yo tengo mujer y cinco hijos. Rezaré por todos ellos. Pero también procuraré que sepan defenderse. Y, mientras pueda, me interpondré entre mi familia y cualquier intruso volvió a hacer una pausa. Eso es lo que tengo que hacer yo. Vosotros haced lo que tengáis que hacer. Ahora hay al menos dos armas en cada casa. Papá dice que sospecha que algunas están tan bien escondidas, como la de la señora Sims, que no podrían usarse en caso de emergencia. Ya se está encargando de eso. Todos los niños que vienen a la escuela de nuestra casa reciben formación sobre el manejo de armas. Cuando ya han aprendido y cumplen los 15 años, dos o tres adultos del barrio empiezan a llevárselos a las colinas para que practiquen la puntería. Entre nosotros es una especie de rito de iniciación. Mi hermano Kate se pone a lloriquear para que lo lleven cada vez que alguien monta un grupo de tiro, pero la norma de la edad es estricta. Me preocupa que Kate tenga tantas ganas de echar mano de las armas. A papá no parece preocuparle, pero a mí sí. Siempre hay unos cuantos grupos de personas sin techo y jaurías de perros salvajes viviendo más allá de las últimas chabolas de la ladera. Humanos y perros cazan conejos, comadrejas y ardillas, y también se cazan entre sí. Ambos rebuscan entre cualquier cosa que se muera. Antes, los perros, o sus antepasados, eran domésticos, tenían dueño. Pero los perros comen carne. En estos tiempos, a ninguna persona pobre o de clase media que tenga un trozo de carne comestible se le ocurriría dárselo a un perro. La gente rica sigue teniendo perros, bien porque le gustan o bien porque los usa para proteger fincas, enclaves aislados y negocios. Los ricos tienen muchos otros sistemas de seguridad, pero los perros son una garantía añadida. Los perros asustan a la gente. Hoy, después de practicar un rato, estaba apoyada en una roca, mirando disparar a los demás, cuando vi que había un perro cerca, observándome. Solo uno, un macho, de color marrón amarillento, orejas en punta y pelo corto. No era tan grande como para plantearse comerme y, además, yo aún tenía conmigo la simita Nueson, así que, mientras él me miraba, yo aproveché para estudiarlo bien. Estaba flaco, pero no daba la impresión de estar muerto de hambre. Parecía alerta y curioso. Olisqueó el aire, y yo recordé que los perros, al parecer, seguían más por el olfato que por la vista. Mira eso, le dije a Joan Garfield, que estaba cerca de mí. Se volvió, ahogó un grito y sacó de golpe la pistola para apuntar al perro, que se esfumó entre la maleza seca y las rocas. Joan se puso a mirar para todos lados, como si esperara ver más perros acechándonos, pero no había nada. Estaba temblando. Lo siento, dije no sabía que te daban miedo. Inspiró hondo y miró a dónde había estado el perro. Yo tampoco, susurro, nunca había tenido uno tan cerca. Me gustaría haber podido mirarlo mejor. En ese momento, Aura Moss gritó y disparó la llama automática de su padre. Me aparté de la roca y, al volverme, vi a Aura apuntando la pistola hacia unas piedras y balbuceando. Estaba por allí, dijo atropelladamente. Era una especie de animal, amarillo sucio, con unos dientes enormes. Tenía la boca abierta. Era gigante. Puta imbécil, por poco me das a mí, gritó Michael Talcott. Vi que estaba agachado detrás de una roca. A lo mejor sí que había estado en la línea de tiro de Aura, pero no parecía herido. Baja la pistola, Aura, dijo mi padre. No subió el tono, pero estaba enfadado. Me di cuenta, aunque no sé si Aura también. Era un animal, insistió ella muy grande. A lo mejor todavía está por aquí. Aura, mi padre levantó la voz y endureció el tono. Aura lo miró, y entonces pareció darse cuenta de que tenía cosas más importantes de las que preocuparse que un perro. Miró el arma que llevaba en la mano, frunció el ceño, le puso el seguro a tientas y se la guardó en la pistolera. Mike, dijo mi padre. Estoy bien, respondió Michael Talcott, pero no por ella. No ha sido culpa mía, replicó Aura. Al instante había un animal. Podría haberte matado. Estaba acechándonos. Creo que solo era un perro. Intervine por allí. Vimos antes a uno observándonos. Johan se movió y el perro salió huyendo. Tendríais que haberlo matado, dijo Peter Moss. ¿Qué queréis? ¿Esperar a que salte encima de alguien? ¿Qué estaba haciendo? Preguntó llegar Phil. Solo mirar. Nada más, contesté. No me pareció que estuviera enfermo ni hambriento. No era muy grande. No creo que supusiera un peligro para ninguno de nosotros. Somos muchos y muy grandes. El bicho que yo vi era enorme, insistió Aura y tenía la boca abierta. De pronto se me ocurrió algo y me dirigí a ella. Estaba jadeando. Le dije jadean cuando tienen calor. No significa que estén furiosos o tengan hambre. Dudé, mirándola a los ojos. No habías visto ninguno antes, ¿verdad? Sacudió la cabeza. Son atrevidos, pero no peligrosos para un grupo como el nuestro. No tienes de qué preocuparte. Me dio la impresión de que no acababa de creerme, pero sí que se tranquilizó un poco. Las hermanas Moss vivían amedrentadas y sobreprotegidas. Casi nunca las dejaban salir fuera de los muros del barrio. Eran sus madres quienes las educaban en casa, de acuerdo con la religión que su padre había montado, y las tenían atemorizadas con el pecado y la contaminación del resto del mundo. Me sorprende que Aura la dejen venir con nosotros para aprender a manejar armas y practicar la puntería. Espero que le venga bien, y que los demás sobrevivamos. Quedaos todos donde estáis, dijo papá. Miró a llegar Phil y luego subió un poco entre las piedras y los encinillos para ver si Aura le había dado a algo. Llevaba la pistola en la mano y el seguro quitado. Estuvo fuera de nuestra vista un minuto como mucho. Volvió con una expresión en la cara que no fui capaz de interpretar. Bajad las armas, dijo nos vamos para casa. Lo he matado, preguntó Aura. No. Coged las bicicletas. El y llegar Phil cuchichearon unos instantes, y después ya suspiró. Joan y yo nos quedamos mirándolos, intrigadas, conscientes de que no nos iban a decir nada hasta que no lo consideraran oportuno. Aquí hay algo más que un perro muerto, dijo Harold Walter a nuestras espaldas. Joan retrocedió unos pasos para ponerse a su lado. Aquí lo que hay es una jauría de perros o una jauría humana, dije coma, o tal vez un muerto. Según supe luego, era una familia de muertos, una mujer, un niñito de unos cuatro años y un haber recién nacido, todos a medio de volar. Pero papá no me contó nada hasta que llegamos a casa. En el cañón, lo único que sabíamos era que estaba alterado. Si hubiera un muerto, lo habríamos olido, dijo Harry. Si es reciente, no, repliqué. Joan me miró y suspiró como suspira su padre. Si es eso, a saber dónde iremos a practicar la próxima vez. A saber si habrá próxima vez. Peter Moss y los hermanos Talcott estaban discutiendo sobre quién tenía la culpa de que Aura casi le hubiera pegado un tiro a Michael, y papá tuvo que separarlos. Luego fue a comprobar que Aura estuviera bien. Le dijo unas cuantas cosas que no llegué a oír y vi que a ella le corría una lágrima por la mejilla. Aura siempre ha sido de llanto fácil. Papá se alejó con pinta de estar agobiado. Nos fue guiando sendero arriba para salir del cañón. Íbamos empujando las bicis sin dejar de mirar a nuestro alrededor. Vimos que había más perros cerca. Una jauría grande nos estaba vigilando. Llegar Phil iba a la retaguardia, protegiéndonos las espaldas. Ha dicho que no nos separemos, me informó Joan. Me había visto girarme para mirar a su padre. Nosotras. Sí, y Harry. Ha dicho que nos protejamos entre nosotros. No creo que esos perros sean tan tontos ni tengan tanta hambre como para atacarnos a plena luz del día. Irán esta noche a por algún indigente que esté solo. Cállate, por Dios. El camino iba estrechándose conforme subíamos y salíamos del cañón. Habría sido un mal sitio para tener que defenderse de los perros. Alguien podría tropezar y caerse por el borde, que estaba medio desmoronado. Alguien podría recibir un empujón de un perro o de uno de nosotros y precipitarse al vacío. Y eso serían varios centenares de metros. Abajo del todo se oían perros peleándose. Quizá habíamos estado cerca de sus guaridas o de donde fuera que vivieran. Pensé que a lo mejor estábamos cerca de lo que estuvieran comiendo. Si vienen, dijo mi padre con voz tranquila, sin dar signos de estar alterado, paraos, apuntad y disparad. Eso es lo que os salvará. Es lo único que os valdrá. Paraos, apuntad y disparad. Mantened los ojos abiertos y no os pongáis nerviosos. Repetí las palabras mentalmente mientras subíamos por el camino en zigzag. Estoy segura de que papá quería que nos las repitiéramos. Vi que Aura seguía soltando alguna que otra lágrima, frotándose y embadurnándose la cara de tierra, como un niño pequeño. Estaba demasiado absorta en su desolación y su miedo para ser de gran ayuda. Llegamos casi a lo alto sin que pasara nada. Estábamos empezando a calmarnos, creo yo. Llevaba un rato sin ver a ningún perro. Y de pronto, desde la vanguardia de nuestra fila, sonaron tres disparos. Nos quedamos todos clavados en el sitio, la mayoría sin ver lo que había pasado. No os paréis, gritó mi padre no pasa nada. Solo era un perro que se estaba acercando mucho. Estás bien, exclamé. Sí, dijo seguid avanzando y mantened los ojos abiertos. Uno a uno fuimos pasando junto al perro tiroteado y dejándolo atrás. Era un animal más grande y más gris que el que yo había visto. Era muy bonito. Me recordaba a los lobos que había visto en foto. Estaba en el saledizo de una roca, a unos pocos pasos por encima de nosotros, sobre la abrupta pared del cañón. Se movió. Le vi las heridas sanguinolentas al retorcerse. Me mordí la lengua cuando el dolor que sabía que estaba sintiendo el animal se convirtió en mi dolor. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir andando? Un paso más y me caería redonda al suelo, indefensa ante el dolor. También podría precipitarme por el cañón. Todavía está vivo, dijo Johan a mis espaldas se está moviendo. Las patas delanteras se le movían en pequeños espasmos como si estuviera corriendo, las zarpas arañaban la piedra. Creí que iba a vomitar. La barriga me dolía cada vez más, hasta sentir como si me atravesaran por el medio. Me apoyé en la bici con el brazo izquierdo. Con la mano derecha, saqué la simita nueson, apunté y le pegué un tiro en la cabeza a aquel perro tan bonito. Noté el impacto de la bala como un golpe duro y sólido, algo que iba más allá del dolor. Y luego sentí como moría el perro. Lo vi sacudirse, temblar, estirarse y luego quedarse quieto. Lo vi morir. Lo sentí morir. Se apagó como una cerilla en una repentina evanescencia del dolor. Su vida se reavivó y luego se apagó. Me quedé un poco atontada. De no ser por la bici, me habría caído al suelo. La gente del grupo se había agolpado por delante y por detrás de mí. Los oí antes de poder verlos con claridad. Está muerto, oí decir a Johan pobre bicho. ¿Cómo? Preguntó mi padre otro. Conseguí fijar la vista en él. Había tenido que pasar otra vez por el abrupto filo del camino para llegar hasta nosotras. Y corriendo. El mismo respondí mientras me enderezaba. Al fin no estaba muerto, lo vimos moverse. Le pegué tres tiros, dijo mi padre. Estaba moviéndose, reverendo la mina, insistió Johan estaba sufriendo. Si Loren no le hubiera disparado, tendría que haberlo hecho otra persona. Papá suspiró. Bueno, pues ahora ya no está sufriendo. Vámonos de aquí. Y de repente pareció darse cuenta de lo que había dicho Johan. ¿Me miró estás bien? Asentí. No sé cómo se me veía desde fuera. Nadie reaccionó como si estuviera rara, así que imagino que no se me notaba mucho que había pasado por lo que había pasado. Creo que solo Harry Walter, Curtis Talcott y Johan me habían visto disparar al perro. Los miré y Curtis me sonrió. Se echó sobre su bici, con un movimiento lento y perezoso, dibujó una pistola imaginaria, apuntó con cuidado al perro muerto y le dio un tiro imaginario. Pum, dijo coma, así, como si lo hiciera todos los días. Pum. Vamos, dijo mi padre. Reemprendimos la marcha camino arriba. Salimos del cañón y bajamos hasta la calle. No había más perros. Avancé, primero a pie y luego pedaleando, aturdida, sin haberme librado aún del perro que había matado. Había sentido cómo moría y, sin embargo, yo no había muerto. Había sentido su dolor como si fuera un ser humano. Había sentido cómo su vida se encendía y se apagaba, y yo seguía viva. Pum. Capítulo 05 La fe. Inicia y guía la acción. O no hace nada. Semilla terrestre, los libros de los vivos. Domingo, 2 de marzo de 2025. Está lloviendo. Anoche oímos en la radio que estaba entrando una tormenta desde el Pacífico, pero casi nadie se lo creyó. Habrá viento, dijo Corey viento y a lo mejor alguna gota de lluvia, o quizás solo refresque. Lo vamos a agradecer. No veremos más que eso. Eso es lo único que hemos visto desde hace 6 años. Me acuerdo de la lluvia, hace 6 años, el agua se arremolinaba en torno al porche de atrás, no tan alta como para que entrara en la casa, pero sí lo bastante para atraer a mis hermanos, que querían meterse en ella a jugar. Corey, siempre preocupada por las infecciones, no los dejó. Según ella, sería como chapotear en una sopa de todos los gérmenes de las aguas residuales con las que llevábamos años regando los jardines. A lo mejor tenía razón, pero los niños de todo el barrio se llenaron de barro y lombrices de tierra aquel día y no les pasó nada horrible. Pero aquella tormenta fue casi tropical, una lluvia rápida, fuerte y caliente de septiembre, la cola de un huracán que había golpeado la costa del Pacífico de México. Esta de ahora es de invierno, más fría. Empezó esta mañana, cuando la gente venía de camino a la iglesia. En el coro, estuvimos cantando unos himnos antiguos, muy emotivos, acompañados por Corey al piano y por los rayos y truenos del exterior. Fue maravilloso. Aunque algunos fieles se perdieron parte del sermón porque se fueron a sus casas para sacar todos los barriles, cubos, baldes y ollas que encontraran y así recoger agua gratis. Otros se fueron a sus casas para poner ollas y cubos dentro, donde tuvieran goteras en el techo. No recuerdo la última vez que alguno de nosotros nos reparó el techo un profesional. Todos los del barrio son de Texas y eso es bueno. Las cubiertas de Texas son, sospecho, más seguras y duraderas que las de tablillas de madera o asfalto. Pero el tiempo, el viento y los terremotos han pasado factura. Y las ramas de los árboles también han causado algún daño. Sin embargo, a nadie le sobra dinero para nada tan poco esencial como reparar el tejado. Como mucho, algunos hombres del barrio se suben con los materiales que encuentran rebuscando por ahí e improvisan arreglos temporales. Nadie lo ha hecho desde hace tiempo. Si solo llueve cada 6 o 7 años, ¿para qué molestarse? De momento, nuestro tejado está bien, y los barriles y cosas que hemos sacado esta mañana después del culto están llenos o llenándose. Agua del cielo, buena, limpia y gratis. Ojalá cayera más a menudo. Lunes, 3 de marzo de 2025. Sigue lloviendo. Hoy no ha habido truenos, aunque anoche sí hubo algunos. Todo el día con una llovizna constante y, de vez en cuando, fuertes aguaceros. Todo el día. Qué distinto y qué bonito. Nunca me he sentido tan abrumada por el agua. He salido a caminar bajo la lluvia hasta quedar empapada. Cory no quería, pero igualmente lo he hecho. Ha sido maravilloso. ¿Cómo es que no lo entiende? Ha sido increíble y maravilloso. Martes, 4 de marzo de 2025. Amy Dan ha muerto. Tres años, sin nadie que la quisiera, y ha muerto. No parece razonable, ni siquiera posible. Sabía leer palabras fáciles y contar hasta 30. Yo le enseñé. Le gustaba tanto recibir atención que se me pegaba en las horas de colegio y me volvía loca. No me dejaba ir al cuarto de baño sin ella. Muerta. Había llegado a tenerle cariño, aunque fuera un pelmazo. Hoy la acompañé a casa después de clase. Me había acostumbrado a hacerlo, porque los Dan no mandaban a nadie por ella. Se sabe el camino, decía Christmas. Mándala para acá, llegará sin problemas. No duraba de que fuera capaz. Si miraba al otro lado de la calle, y al otro lado de la isleta central, veía su casa desde la nuestra, pero Amy tenía tendencia a deambular. Si la mandaba a casa sola, podía llegar allí o podía terminar en el huerto de los Montoya, para picotear algo, o en la conejera de los Moss, para intentar soltar a los conejos. Así que la acompañé al otro lado de la calle, encantada de tener una excusa para volver a salir a la lluvia. A Amy también le encantó, y nos quedamos un rato remoloneando bajo el enorme aguacate de la isleta. Había un naranjo en el extremo y alcancé un par de naranjas maduras, una para Amy y otra para mí. Pelé las dos y nos las comimos mientras la lluvia le pegaba el pelo ralo e incoloro a la cabeza y la hacía parecer calva. La acompañé hasta su puerta y la dejé a cargo de su madre. No tendrías que haber dejado que se mojara tanto, se quejó Tracy. Mejor que disfrute de la lluvia mientras dure, respondí, y me marché. Vi a Tracy meter a Amy en la casa y cerrar la puerta. Pero Amy se las apañó para acabar fuera otra vez, cerca del portón delantero, justo enfrente de la casa de los Garfield Walter Dory. Ye Garfield se la encontró allí cuando salió a inspeccionar lo que creía que era otro bulto que alguien había arrojado por encima del portón. A veces la gente nos tira cosas, regalos de envidia y odio, un animal muerto y lleno de gusanos, una bolsa de mierda, incluso algún miembro humano amputado o un niño muerto. Nos han llegado a dejar adultos muertos justo al otro lado del muro. Pero esos eran todos de fuera. Amy era una de nosotros. Alguien disparó a Amy a través del portón de metal. Tuvo que ser un tiro accidental, porque desde fuera no se ve lo que hay al otro lado de nuestro portón. Quien lo hiciera debió de dispararle a alguien que estaba delante del portón o al portón mismo, al barrio, a nosotros y nuestra supuesta riqueza y privilegios. Pocas balas consiguen atravesar el portón. En teoría, es a prueba de balas. Pero ya lo han atravesado un par de veces, muy arriba, casi en todo lo alto. Ahora tenemos seis orificios de bala nuevos en la parte inferior, seis orificios y un séptimo impacto, la marca alargada y suave de una bala que rebotó sin llegar al otro lado. Día y noche oímos muchísimos disparos, tiros sueltos y, de vez en cuando, rafagas de armas automáticas, alguna que otra incluso de artillería pesada, o explosiones de granadas o bombas más grandes. Estas últimas son las que más nos preocupan, pero son raras. Es más difícil robar armas grandes y por aquí no hay mucha gente que pueda permitirse comprarlas en el mercado negro, o eso dice papá. La cuestión es que oímos tantos disparos que ya no los oímos. Un par de niños de los Walter dicen que oyeron un tiroteo, pero, como es habitual, no le dieron importancia. Después de todo, era fuera, al otro lado del muro. Casi nadie oí griega o nada más que la lluvia. Amy iba a cumplir cuatro años dentro de un par de semanas. Yo tenía planeado hacerle una fiesta con mis párvulos. Dios mío, cómo odio este sitio. A ver, me encanta. Es mi casa. Es mi gente. Pero lo odio. Es como una isla rodeada de tiburones, salvo que los tiburones no te molestan a menos que te metas en el agua. Pero nuestros tiburones de tierra están intentando entrar. La cuestión es cuánto tiempo tardarán en tener suficiente hambre. Miércoles, 5 de marzo de 2025. Esta mañana he vuelto a caminar bajo la lluvia. Hacía frío, pero se estaba bien. A Amy ya la han incinerado. Me pregunto si su madre estará aliviada. No parece aliviada. Nunca le tuvo cariño a Amy, pero ahora está llorando. No creo que esté fingiendo. La familia se ha gastado un dinero que no tenía en poner a la policía a buscar al asesino. Sospecho que lo único para lo que va a servir eso es para ahuyentar a la gente que vive en las aceras y calles más cercanas a nuestro muro. Eso es bueno. Los indigentes regresarán y no estarán muy contentos con nosotros por haberles echado encima a la poli. Es ilegal acampar en la calle, como hacen ellos, como no tienen más remedio que hacer, así que los polis los hartan de palos, les roban si tienen algo que merezca la pena robar y luego los obligan a marcharse o los meten en la cárcel. Los desgraciados se vuelven aún más desgraciados. Nada de eso puede ayudar ya a Amy. Pero supongo que a los gans y los ayudará a sentirse mejor por cómo la trataban. El sábado, papá oficiará el funeral de Amy. Preferiría no tener que estar presente. Los funerales siempre me han dado igual, pero este no. Tú apreciabas a Amy, me dijo Joan Garfield cuando me quejé. Hoy hemos comido juntas. Hemos comido en mi habitación, porque sigue lloviendo a ratos y el resto de la casa estaba lleno de todos los niños que no habían vuelto a su casa a almorzar. Pero mi cuarto sigue siendo mío. Es el único lugar del mundo al que puedo ir sin que me siga nadie a quien no haya invitado. No conozco a ninguna otra persona que tenga un cuarto para ella sola. Últimamente, hasta papá y Cori llaman antes de abrir la puerta. Es una de las grandes ventajas de ser la única hija de la familia. Tengo que echar a mis hermanos a patadas todo el rato, pero por lo menos puedo echarlos a patadas. Joan es hija única, pero comparte habitación con tres primas más pequeñas, Lisa, la quejica, que no hace más que pedir y protestar, Robin, lista y risueña, con un cociente intelectual casi de genio, y Jessica, la invisible, que susurra, no levanta la vista de sus propios pies y llora si la miras mal. Las tres son Walter, hermanas de Harry e hijas de la hermana de la madre de Joan. Las dos hermanas adultas, sus maridos, sus ocho hijos y sus padres, el señor y la señora Dory, viven apiñados en una casa de cinco dormitorios. No es la casa más abarrotada del barrio, pero me alegro de no tener que vivir así. Casi nadie le prestaba atención a Amy, me dijo Joan coma, pero tú sí. Después del incendio, respondía y tuve miedo por ella. Antes de eso, pasaba de ella como todos los demás. Entonces, ¿ahora te sientes culpable? No. Yo creo que sí. La miré, sorprendida. No, lo digo en serio. Me parece horrible que haya muerto y la echo de menos, pero su muerte no la provoque yo. Aunque no puedo evitar pensar en lo que todo esto dice de nosotros. ¿El qué? Estuve a punto de hablarle sobre cosas de las que no había hablado antes. Había escrito sobre ellas. A veces escribo para no volverme loca. Hay todo un universo de cosas de las que no me siento libre para hablar con nadie. Pero Joan es amiga mía. Me conoce mejor que casi todo el mundo y tiene cabeza. ¿Por qué no hablar con ella? Antes o después, tendré que hablar con alguien. ¿Qué pasa? Pregunto. Había abierto una ensalada de alubias que venía en un envase de plástico y la soltó en mi mesilla de noche. ¿No te planteas nunca que a lo mejor Amy y la señora Simpson quienes han tenido suerte? O sea, ¿no te planteas nunca lo que nos va a pasar a los demás? Se hoy griega o un trueno sordo y amortiguado y de pronto empezó a llover con fuerza. Los partes meteorológicos de la radio dicen que la lluvia de hoy será la última de estos cuatro días de tormentas. Espero que no. Pues claro que me lo planteo, dijo Joan con la gente disparándoles a los niños pequeños, ¿cómo no voy a planteármelo? La gente ha amagado a niños pequeños desde siempre, respondí. No, aquí no. Hasta ahora, nunca. Sí, es que es eso, ¿a que sí? Ha sido como una señal. Otra más. ¿A qué te refieres? Amy ha sido la primera de nosotros en morir de esa forma. Pero no va a ser la última. Joan suspiró, y en su suspiro hubo un leve estremecimiento. Así que tú piensas lo mismo. Pues sí. Pero no tenía ni idea de que lo pensaras. Violaciones, robos y ahora asesinatos. Pues claro que lo pienso. Todo el mundo lo piensa. Todo el mundo está preocupado. Ojalá pudiera salir de aquí. ¿Y a dónde irías? Pues es que esa es la cuestión, no. No hay a dónde ir. A lo mejor sí. Si no tienes dinero, no. Si lo único que sabes hacer es cuidar niños y cocinar, no. Sacudí la cabeza. Tú sabes hacer muchas más cosas. Puede ser, pero ninguna cuenta. No voy a poder pagarme la universidad. No voy a encontrar trabajo ni a irme de casa de mis padres, porque en ningún trabajo que pueda conseguir ganaría lo suficiente. Y además no hay sitios seguros a los que mudarme. Jonder, que mis padres siguen viviendo con los suyos. Ya lo sé, repuse Y, por si eso fuera poco, hay más. ¿Quién necesita más? Con eso ya tenemos bastante. Empezó a comerse la ensalada de alubias. Tenía buena pinta, pero se me ocurrió que tal vez estaba a punto de estropeársela. Por el sur de Mississippi y Louisiana se está extendiendo el cólera, díjelo hoy ayer en la radio. Hay muchísimos pobres, analfabetos, parados, indigentes sin una higiene adecuada ni agua limpia. Allí hay un montón de agua, pero está casi toda contaminada. ¿Y sabes esa droga que hace que la gente quiera provocar incendios? Yohana sintió, masticando pues se está extendiendo otra vez. Estaba en la costa este y ahora está en Chicago. Dicen en las noticias que hace que contemplar un incendio sea mejor que el sexo. Yo no sé si los periodistas están condenándola o promocionándola. Respire hondo los tornados están cargándose a Alabama, Kentucky, Tennessee y dos o tres estados más. Ya han muerto 300 personas. Y hay una ventisca que está dejando congelado el norte del medio oeste, con más muertos todavía. En Nueva York y Nueva Jersey está muriendo gente por una epidemia de sarampión. Sarampión. Lo del sarampión lo he oído, dijo Johan es muy raro. Aunque la gente no pueda pagarse la vacuna, el sarampión no es mortal. Esa gente está ya medio muerta. Respondía salido del invierno con frío, hambre y otras enfermedades. Y no, claro que no puede pagarse la vacuna. Tenemos suerte de que nuestros padres encontraran dinero para vacunarnos de todo. Si tenemos hijos, no creo que nosotras podamos hacer lo mismo por ellos. Lo sé, lo sé. Parecía casi aburrida la cosa está mal. Mi madre espera que el tío nuevo esté, el presidente Donner, empiece a llevarnos de nuevo a la normalidad. La normalidad musique a saber qué es eso. ¿Tú piensas lo mismo que tu madre? No. Donner no tiene ninguna posibilidad. Yo creo que arreglaría las cosas si pudiera, pero Harry dice que sus ideas dan miedo, que sería como hacer retroceder el país 100 años. Mi padre dice algo parecido. Me sorprende que coincida con Harry. No es tan raro. El padre de Harry cree que Donner es Dios, y Harry no quiere coincidir con él en nada. Me eché a reír, distraída, pensando en las peleas de Harry con su padre. Fuegos artificiales de barrio, muchos fogonazos, pero cero fuegos de verdad. ¿Por qué quieres hablar de este tema? Preguntó Joan, devolviéndome al fuego de verdad. Nosotras no podemos hacer nada. Pues deberíamos. ¿Deberíamos qué? Tenemos 15 años. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Podemos prepararnos. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Prepararnos para lo que va a pasar, prepararnos para sobrevivir a ello, prepararnos para buscarnos la vida después. Centrarnos en arreglarnoslas para sobrevivir de forma que podamos hacer algo más que llevarnos palos de gente desquiciada, de gente desesperada, de matones y de políticos que no saben lo que hacen. Se me quedó mirando. No sé de lo que estás hablando. Yo iba ya lanzada, tal vez, demasiado rápido. Pues estoy hablando de este sitio, yo, de este callejón sin salida rodeado por un muro. Estoy hablando del día en el que un grupo grande de esa gente hambrienta, desesperada y desquiciada que hay afuera decida entrar. Estoy hablando de lo que tenemos que hacer antes de que eso ocurra, para poder sobrevivir y reconstruir esto, o, por lo menos, sobrevivir y escapar para ser algo más que mendigos. ¿Tú crees que alguien va a tirar abajo nuestro muro y meterse dentro? Más bien lo reventarán, o reventarán el portón. Algún día va a pasar. Lo sabes tan bien como yo. No, no, yo no, protesto. Se enderezó en su asiento, casi con rigidez, su almuerzo quedó olvidado momentáneamente. Le di un mordisco a mi pan de bellota, que llevaba fruta deshidratada y frutos secos. Es una de mis comidas favoritas, pero lo mastiqué y me lo tragué sin llegar a saborearlo. Yo, vamos a tener problemas. Antes lo has reconocido. Sí, claro, dijo más disparos, más intrusiones. A eso me refería. Y eso es lo que pasará durante un tiempo. Ya me gustaría a mí saber cuánto. Recibiremos un golpe tras otro y luego llegará el golpe final. Y, si no estamos preparados, pasará como en Jerico. Joe seguía con la espalda muy tiesa, negándose a aceptarlo. Eso no lo sabes. No puedes adivinar el futuro, ni tú ni nadie. Sí que se puede, respondí, si quieres. Da miedo, pero, una vez que superas el pánico, es fácil. En Los Ángeles, algunos barrios amurallados más grandes y fuertes que el nuestro han desaparecido. No quedan más que ruinas, ratas y ocupas. Lo que les pasó a ellos puede pasarnos a nosotros. Vamos a morir aquí, a menos que nos pongamos ya manos a la obra y busquemos formas de sobrevivir. Si eso es lo que crees, ¿por qué no se lo dices a tus padres? Avísalos y a ver qué dicen ellos. Eso pretendo, en cuanto se me ocurra un modo de hacer lo que les llegue. Además, creo que ya lo saben. Mi padre, por lo menos, lo sabe. Creo que la mayoría de los adultos lo sabe. No quieren saberlo, pero lo saben. A lo mejor mi madre tiene razón con lo de Donner. Quizá podría hacer cosas buenas. No, no. Donner no es más que una especie de barandilla humana. ¿De qué? Me refiero a que es como, como un símbolo del pasado al que agarrarnos mientras se nos empuja hacia el futuro. No es nada. No tiene sustancia. Pero tenerlo ahí, el último de una sucesión de dos siglos y medio de presidentes estadounidenses, hace que la gente piense que el país y la civilización en los que se crió siguen ahí, que saldremos de estos tiempos difíciles y volveremos a la normalidad. Pues a lo mejor, dijo puede que sí. Yo creo que algún día será así. No, no era verdad. Era demasiado inteligente como para que su autoengaño le proporcionara algo más que un alivio muy superficial. Pero incluso un alivio superficial es mejor que nada, supongo. Probé con otra táctica. ¿Has leído algo sobre la plaga de peste bubónica de la Europa medieval? Pregunté. Asintió. Leé mucho, como yo, todo tipo de cosas. Gran parte del continente quedó despoblada, respondió. Algunos supervivientes creían que se acercaba el fin del mundo. Sí, pero, cuando se dieron cuenta de que no era así, también vieron que había un montón de tierra disponible para ocuparla, y los que tenían un oficio vieron que podían exigir un mejor pago por su trabajo. Muchas cosas cambiaron para los supervivientes. ¿A dónde quieres llegar? A los cambios. Me quedé un instante pensando fueron cambios lentos, en comparación con lo que podría pasar aquí, pero hizo falta una plaga para que alguna gente se diera cuenta de que las cosas podían cambiar. ¿Y? Las cosas también están cambiando ahora. A nuestros adultos no se los ha llevado por delante ninguna plaga, así que siguen anclados en el pasado, esperando que vuelvan los buenos tiempos. Pero las cosas han cambiado mucho, y más que van a cambiar. Las cosas siempre están cambiando. Esto no es más que un salto de los grandes, en lugar de esos cambios pasito a pasito que resultan más fáciles de llevar a cabo. El ser humano ha cambiado el clima del planeta y ahora espera que vuelvan los buenos tiempos. Tu padre dice que no cree que el ser humano haya cambiado el clima, a pesar de lo que dicen los científicos. Dice que solo Dios puede hacer cambios tan importantes en el mundo. ¿Y tú lo crees? Abrió la boca, me miró y volvió a cerrarla. Al cabo de unos segundos, dijo. No lo sé. Mi padre tiene sus puntos ciegos. Es la mejor persona que conozco, pero hasta él tiene puntos ciegos. Da lo mismo, respondió. No podemos deshacer el cambio climático, da igual cual fuera la causa. Ni tú ni yo podemos. El barrio tampoco puede. No podemos hacer nada. Perdí la paciencia. Pues entonces, nos suicidamos ahora mismo y arreglado. Frunció el ceño y su cara redonda, demasiado seria, adoptó un gesto casi de enfado. Se puso a arrancarle trocitos de piel a una naranja. Y entonces, ¿qué? Preguntó ¿qué podemos hacer? Engullí el último bocado de pan de bellota y la rodeé para acercarme a la mesita de noche. Saqué varios libros del fondo del cajón inferior y se los enseñe. Esto es lo que llevo haciendo varios meses, leer y estudiarme estos libros. Son viejos, como todos los libros de esta casa. También he estado usando el ordenador de papá cuando me deja, para buscar cosas nuevas. Los ojeó con el ceño a un fruncido. Tres libros sobre cómo sobrevivir en la naturaleza, tres sobre armas y tiro, dos sobre cómo solucionar emergencias médicas, dos sobre plantas nativas e introducidas de California y dos sobre conocimientos básicos de supervivencia, construir cabañas, criar ganado, cultivar plantas, fabricar jabón, ese tipo de cosas. Joan lo pilló enseguida. ¿Qué estás haciendo? Preguntó intentando aprender a vivir de la tierra. Estoy intentando aprender todo lo que pueda ayudarme a sobrevivir allá afuera. Creo que todos deberíamos estudiarnos este tipo de libros. Creo que deberíamos enterrar el dinero y otras cosas indispensables para que no los encuentren los ladrones. Creo que deberíamos tener preparadas mochilas de emergencia, que podamos coger y salir corriendo, en caso de que tengamos que huir de aquí a toda prisa. Dinero, comida, ropa, cerillas, una manta. Creo que deberíamos acordar unos sitios del exterior en los que reunirnos en caso de que nos separemos. Loner, pienso un montón de cosas. Y sé, lo sé, que da igual cuántas cosas piense, nunca serán suficientes. Cada vez que salgo, intento imaginarme cómo sería vivir ahí, sin muros, y me doy cuenta de que no sé nada. Entonces, ¿por qué? Pretendo sobrevivir. Se me quedó mirando sin decir nada. Tengo intención de aprender todo lo que pueda mientras pueda. Añadí si me veo fuera, a lo mejor lo que haya aprendido me ayuda a vivir lo suficiente para aprender más. Me dirigió una sonrisa nerviosa. Creo que has leído muchas novelas de aventuras, dijo. Truncié el ceño. ¿Cómo podía llegar hasta ella? ¿No es una broma, Joe? Entonces, ¿qué es? ¿Se comió el último gajo de naranja que quieres que diga? Quiero que te lo tomes en serio. Soy consciente de que no sé mucho. Ninguno de nosotros sabe mucho. Pero todos podemos aprender más cosas. Y luego podemos enseñárnoslas los unos a los otros. Podemos dejar de negar la realidad o esperar a que desaparezca por arte de magia. Eso no es lo que estoy haciendo. Miré unos instantes por la ventana, a la lluvia, para tranquilizarme. Vale. Vale, ¿qué estás haciendo? Parecía incómoda. Todavía no estoy segura de que de verdad podamos hacer algo. Pero, Joe, dime qué puedo hacer que no me meta en problemas ni me haga parecer una loca. Dime algo, solo eso. Por fin. Has leído todos los libros de tu familia. Algunos. Todos no. No todos merecen la pena. Los libros no van a salvarnos. Nada va a salvarnos. Si no nos salvamos nosotros mismos, estamos muertos. Venga, usa la imaginación. ¿Hay algo en las estanterías de tu familia que podría ayudarte si estuvieras atrapada ahí fuera? No. Respondes demasiado rápido. Vete a casa y vuelve a mirar. Y, como he dicho, usa la imaginación. Todo tipo de información sobre supervivencia que saques de enciclopedias, biografías, lo que sea que ayude a vivir de la tierra y a defendernos. Hasta los libros de ficción podrían ser útiles. Me miró de soslayo. No sé yo. Joe, esta información no te va a perjudicar. Y si al final no llegas a necesitarla, simplemente sabrás un poco más que antes. Así que ¿por qué no? Por cierto, ¿tomas notas cuando lees? Mirada recelosa. A veces. Léete este. Le acerqué uno de los libros sobre plantas. Iba sobre los nativos de California, las plantas que usaban y cómo las usaban, un librito interesante y entretenido. Se sorprendería. No había nada en el libro que pudiera asustarla ni hacerla sentir amenazada o presionada. Pensé que de eso ya había hecho yo bastante. Toma notas, le dije así será más fácil recordar. Sigo sin creerte, respondió. Las cosas no tienen por qué ser tan malas como tú dices que son. Le puse el libro en las manos. Tú dedícate a las notas. Presta especial atención a las plantas que crecen de aquí a la costa y de aquí a Oregón a lo largo de la costa. Las he señalado. He dicho que no te creo. Me da igual. Bajó la vista hacia el libro y pasó las manos por la cubierta negra, de tela y cartón. Así que ahora vamos a aprender a comer hierba y vivir entre matorrales. Musito. Vamos a aprender a sobrevivir. Dije es un libro bueno. Cuídalo. Ya sabes cómo es mi padre con sus libros. Jueves, 6 de marzo de 2025. Ha dejado de llover. Mis ventanas están en el lado norte de la casa y veo abrirse las nubes. Se marchan volando por encima de las montañas, hacia el desierto. Es asombroso lo rápido que se mueven. El viento sopla ahora fuerte y frío. Tal vez nos cueste varios árboles. Me pregunto cuántos años pasarán hasta que volvamos a ver llover. Capítulo 6. Quienes se están ahogando. Mueren a veces. Luchando contra quienes los rescatan. Semilla terrestre, los libros de los vivos. Sábado, 8 de marzo de 2025. Joan lo ha contado. Se lo contó a su madre, que se lo contó a su padre, que se lo contó a mi padre, que tuvo una de esas conversaciones serias conmigo. Maldita Joan. Hoy la vi en el culto que celebramos por Amy, y ayer en el colegio. No dijo ni pío sobre lo que había hecho. Resulta que se lo contó a su madre el jueves. Se supone que iba a quedar entre ellas. Pero, vaya, Phil y la Garfield estaba preocupadísima por mí, afectadísima. Y no le gustó que asustara a su Joan. Joan estaba asustada. Pues, al parecer, no tanto como para usar la cabeza. Joan siempre ha dado la impresión de ser muy sensata. ¿Acaso pensaba que, al meterme en un lío, el peligro iba a desaparecer? No, no es eso. Solo es más autoengaño, un jueguecito tonto de si no hablamos de lo malo, a lo mejor no ocurre. Gilipollas. Nunca más voy a poder contarle nada importante. ¿Y si yo hubiera sido más clara? ¿Y si le hubiera hablado de religión? Me habría gustado hacerlo. ¿Cómo podré hablar alguna vez de ese tema con alguien? Lo que dije se volvió en mi contra esa misma noche. El señor Garfield habló con papá después del funeral. Fue como el juego ese del telégrafo al que juegan los niños pequeños. El mensaje pasó de aquí estamos en peligro y vamos a tener que esforzarnos para salvarnos a Loren está hablando de escaparse porque tiene miedo de que los de fuera monten una revuelta, echen abajo los muros y nos maten a todos. Vale, dije algo parecido, sí, y Joan dejó claro que no estaba de acuerdo conmigo. Pero yo no me había quedado solo en las malas previsiones, vamos a morir, guá. ¿De qué serviría eso? Aún así, a mi casa solo llegó la parte negativa, Loren, que le has dicho a Joan, exigió saber mi padre. Vino a mi habitación después de cenar, cuando tendría que haber estado ultimando el sermón de mañana. Se sentó en mi única silla y se me quedó mirando de un modo que decía, ¿dónde tienes la cabeza, niña? ¿Qué pasa contigo? Esa mirada, más el nombre de Joan, me dijo lo que había pasado, de que iba el tema. Mi amiga Joan. Maldita sea. Me senté en la cama y le devolví la mirada. Le dije que se nos avecinan tiempos malos y peligrosos. La advertí de que deberíamos aprender ahora todo lo que podamos para lograr sobrevivir. Ahí fue cuando me dijo lo disgustada que estaba la madre de Joan, lo disgustada que estaba Joan y que las dos pensaban que yo debería hablar con alguien por creer que nuestro mundo estaba tocando a su fin. ¿Tú crees que nuestro mundo está tocando a su fin? Me preguntó papá, así, sin previo aviso. Casi rompo a llorar. Me costó muchísimo contener el llanto. Lo que pensaba era, no, creo que lo que está tocando a su fin es tu mundo, y tal vez tú con él. Aquello era terrible. Nunca antes lo había enfocado de un modo tan personal. Me volví y miré por una ventana hasta tranquilizarme. Cuando me di la vuelta de nuevo, dije. Sí, tú no. Frunció el ceño. Me parece que no esperaba esa respuesta. Tienes 15 años, respondió. No comprendes de verdad lo que está pasando aquí. Los problemas que tenemos ahora llevan gestándose desde mucho antes de que tú nacieras. Ya lo sé. Seguía con el ceño fruncido. Me pregunté que querría que dijera. Entonces, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué le dijiste esas cosas a Joan? Decidí contar la verdad mientras pudiera. Odio mentirle. Lo que dije es cierto, insistí. No tienes que decir todo lo que creas que sabes, respondió. ¿Todavía no te has dado cuenta de eso? Joan y yo éramos amigas. Pensé que con ella podía hablar. Sacudió la cabeza. La gente se asusta con esos temas. Es mejor no hablar de ellos. Pero, papa, eso es como. Es como ignorar el incendio que hay en el salón porque estamos todos en la cocina y porque los incendios domésticos son un tema del que da mucho miedo hablar. No adviertas a Joan ni a ninguno de tus otros amigos. Dijo ahora no. Ya sé que crees que tienes razón, pero no le estás haciendo ningún bien a nadie. Solo estás aterrorizando a la gente. Conseguí contener un ataque de rabia cambiando un poco de tema. A veces, la forma de llegar a papa es acercársele desde varias direcciones. El señor Garfield te ha devuelto tu libro. Pregunté. ¿Qué libro? Le presté a Joan un libro sobre las plantas de California y los usos que les daban los nativos. Era un libro tuyo. Perdona por habérselo prestado. Es muy neutro, no pensé que fuera a causarle problemas. Pero supongo que así ha sido. Me miró perplejo y luego casi sonrió. Sí, tendré que recuperarlo, está claro. Sin ese libro, no tendrías ese pan de bellota que tanto te gusta, por no hablar de otras cuantas cosas que damos por sentadas. ¿El pan de bellota? Asintió. En este país casi nadie come bellotas, ¿sabes? No hay tradición, nadie sabe prepararlas y, por algún motivo, a la gente le dan asco. Algunos vecinos querían talar todos los robles grandes y plantar algo útil. Ni te imaginas lo que me costó que cambiaran de opinión. ¿Y qué comía la gente antes? Pan hecho de trigo y otros granos, maíz, centeno, avena, cosas así. Todo eso es carísimo. Antes no. Dile a Joan que te devuelva el libro Respiro hondo y griega. Ahora salgamos de la tangente y volvamos a lo principal. ¿Qué estabas planeando? ¿Intentaste convencer a Joan de escaparos? Suspiré. Claro que no. Su padre dice que sí. Pues se equivoca. La cosa iba de mantenernos con vida, de aprender a sobrevivir si necesitamos hacerlo. Me miró como si pudiera leerme la mente. Cuando era pequeña, pensaba que podía. Vale, dijo. No dudo de que tuvieras buenas intenciones, pero el discurso del miedo se ha acabado. No era discurso del miedo, papá. Debemos aprender lo que podamos mientras tengamos tiempo. Eso no es cosa tuya, Loren. En esta comunidad no tomas tú las decisiones. Mierda. Me gustaría ser capaz de encontrar un equilibrio entre retirarme demasiado y presionar, ganar terreno. Sí, señor. Se echó hacia atrás y me miro. Cuéntame exactamente qué le dijiste a Joan. Todo. Se lo conté. Tuve la precaución de mantener un tono de voz neutro, sin emociones, pero no me dejé nada. Quería que subiera, que entendiera lo que yo creía. O, al menos, la parte no religiosa. Cuando terminé, me detuve y aguardé su respuesta. Me pareció que esperaba que siguiera hablando. Se quedó sentado sin más un rato, mirándome fijamente. No sabría decir que estaba pensando. Otra gente es incapaz de saberlo si él no quiere, pero yo casi siempre he podido averiguarlo. Sin embargo, ahí me sentí excluida y no pude hacer nada. Esperé. Al final, dejó escapar el aire como si hubiera estado conteniéndolo. No vuelvas a hablar nunca de eso, dijo en un tono que no invitaba a la réplica. Le devolví la mirada, sin querer hacerle una promesa que sería mentira. Loren. Papá. Quiero que me prometas que no vas a hablar de eso nunca más. ¿Qué decir? No iba a prometer nada. No podía. Podríamos preparar mochilas para terremotos. Sugerí unos equipos de emergencia que podamos llevarnos en caso de que tengamos que salir rápido de la casa. Si los llamamos mochilas para terremotos, a la gente no le asustaría tanto la idea. Ya está acostumbrada a preocuparse por los terremotos. Todo esto me salió de golpe. Quiero que me lo prometas, hija. Me vine abajo. ¿Por qué? Tú sabes que tengo razón. Hasta la señora Garfield debe de saberlo. Entonces, ¿por qué? Pensé que iba a gritarme o a castigarme. Había notado en su voz ese borde afilado de advertencia que mis hermanos y yo habíamos dado en llamar el cascabel, como el sonido que hace una serpiente de cascabel para avisar. Si lo presionabas más allá del cascabel, te metías en líos. Si te llamaba hijo o hija, mala señal. ¿Por qué? Insistí. Porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo, dijo. Frunció el ceño y se frotó la frente. Cuando volvió a hablar, el borde afilado había desaparecido de su voz a las personas. Es mejor enseñarlas que asustarlas, Loren. Si las asustas y no pasa nada, pierden el miedo y tú pierdes parte de tu autoridad sobre ellas. Es más difícil asustarlas una segunda vez, más difícil enseñarlas, más difícil recuperar su confianza. Es mejor empezar enseñando. Su boca se torció en una sonrisita. Es interesante que eligieras empezar tu proyecto con el libro que le prestaste a John. ¿No te has planteado nunca a utilizar ese libro para enseñar? Para enseñar. A mis párvulos. ¿Por qué no? Que empiecen con buen pie. Hasta podrías montar una clase para niños más grandes y adultos. Algo parecido a la clase detallado de madera del señor Ibarra, a las clases de costura de la señora Walter y a las charlas sobre astronomía de Robert Su. Nuestros vecinos se aburren. No les importaría tener otra clase informal, ahora que se han quedado sin el televisor de los Yanis. Si se te ocurren formas de entretener a la gente a la vez que enseñas, conseguirás transmitir la información. Y todo eso, sin obligar a nadie a mirar hacia abajo. Mirar hacia abajo. Al abismo, hija. Ya no sentía que me estuviera metiendo en un lío. No en ese momento. Tú ya has percibido el abismo. Prosiguió los adultos de este vecindario llevamos haciendo equilibrios en el filo más años de los que tú llevas viva. Me puse en pie, me acerqué a él y le tomé la mano. La cosa se está poniendo peor, papá. Ya lo sé. A lo mejor ha llegado el momento de mirar hacia abajo. De buscar dónde apoyar las manos y los pies antes de que nos empujen. Por eso tenemos las prácticas de tiro todas las semanas, las alambradas y la campana de emergencia. Tu idea de las mochilas es buena. Hay quienes ya las tienen, para los terremotos. Otros las prepararán si se lo propongo. Y, por supuesto, otros no harán nada de nada. Siempre hay gente que no quiere hacer nada. ¿Y lo vas a proponer? Sí. En la próxima reunión de la Asociación de Vecinos. ¿Qué más podemos hacer? Nada de esto es muy rápido, que digamos. Pues tendrá que serlo. Se levantó, un hombre alto y ancho como un muro. ¿Por qué no preguntas por ahí y averigua si alguien del barrio sabe algo de artes marciales? ¿Te hará falta algo más que uno o dos libros para aprender técnicas de combate buenas y de fiar? Estañé. Vale. Pregunta al señor Su, el viejo, y a los Montoya. ¿A los dos, el marido y la mujer? Creo que sí. Háblales de dar clases, no del Armagedón. Lo miré y se me antojó más parecido, a un muro que nunca, en pie y esperando. Ya me había ofrecido bastante, lo máximo que iba a conseguir, sospechaba. Suspiré. Vale, papa, te lo prometo. Intentaré no asustar a nadie más. Solo espero que la cosa dure el tiempo suficiente como para que podamos hacerlo a tu modo. Él también suspiró. Por fin. Muy bien. Ahora sal conmigo. En el jardín tenemos enterradas unas cuantas cosas importantes, metidas en botes herméticos. Ya es hora de que sepas dónde están, por si acaso. Domingo, 9 de marzo de 2025. Hoy papa ha utilizado en su sermón el Génesis 6, lo del Arca de Noé, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Y después, claro, Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Papá se centró en la naturaleza bipartita de esta situación. Dios decide destruirlo todo excepto a Noé, su familia y algunos animales. Pero, si Noé quiere salvarse, tiene mucho trabajo por delante. Joan se me acercó después del culto y me dijo que sentía todo aquel lío. Vale, respondí. ¿Seguimos siendo amigas? Le respondí con una evasiva. Al menos, no enemigas. Tráeme el libro de mi padre. Quiere recuperarlo. Mi madre me lo ha quitado. No sabía que se iba a enfadar tanto. No es de ella. Devuélvemelo. O dile a tu padre que se lo dé al mío. A mí me da igual. Pero mi padre quiere su libro. Está bien. La miré mientras se marchaba. Parece tan de fiar, alta, recta, seria e inteligente, que aún tengo ganas de confiar en ella. Pero no puedo. No. No tiene ni idea del daño que podría haberme hecho si le hubiera dado solo unas cuantas palabras más que usar en mi contra. No creo que vuelva a confiar en ella nunca, y eso no me gusta nada. Era mi mejor amiga. Pero ya no. Miércoles, 12 de marzo de 2025. Anoche se colaron unos ladrones de huertos. Dejaron sin fruta los cítricos de los jardines de los U y los Talcott. En el proceso, pisotearon lo que quedaba de los huertos de invierno y gran parte de las plantas primaverales. Papá dice que tenemos que organizar un sistema de vigilancia. Intentó convocar para esta noche una reunión de la asociación de vecinos, pero alguna gente trabaja esta noche, como Gershu, que se queda a dormir en su trabajo siempre que tiene que estar allí en persona. En teoría, nos reuniremos el sábado. Mientras tanto, papá ha juntado a llegar Phil, Wyatt y Kiel a Talcott, Alex Montoya y Edwin Dan para patrullar el barrio por turnos, armados y en parejas. Eso significa que, salvo los Talcott, que ya forman una pareja, y están tan enfadados por lo de su huerto que compadezco al ladrón que se cruce en su camino, los demás tendrán que buscarse a un compañero entre el resto de adultos del barrio. Buscaos a alguien de quien os fiéis para que os proteja las espaldas, o y que le decía papá al grupito. Cada pareja tiene que patrullar durante dos horas, desde justo antes del anochecer hasta justo después del amanecer. La primera patrulla, que irá cruzando o asomándose a todos los jardines, está pensada para que la gente se acostumbre a que haya alguien observando, mientras aún está lo bastante despierta como para entenderlo. Aseguraos de que os vean si tenéis el primer turno, dijo papá al veros, les quedará claro que habrá gente vigilando toda la noche. No queremos que nadie os tome por ladrones. Razonable. La gente se acuesta poco después del anochecer para ahorrar electricidad, pero, entre la cena y la oscuridad, pasa algún rato en el porche o el jardín, donde no hace tanto calor. Hay quienes escuchan la radio en los porches delanteros o traseros. De vez en cuando, la gente se reúne para tocar música, cantar, jugar a juegos de mesa, hablar o salir a la parte asfaltada de la calle para jugar al voleibol, al rugby, al baloncesto o al tenis. Antes se jugaba al béisbol, pero ya no podemos permitirnos lo que nos cuesta en ventanas. Alguna gente se busca un rinconcito para leer mientras haya luz. Es un rato bueno, agradable, de ocio. Qué pena estropearlo con recordatorios de la realidad. Pero tiene que ser así. ¿Qué pensáis hacer si pilláis a un ladrón? Le preguntó Corey a mi padre antes de que él saliera. Tenía el segundo turno y, mientras esperaba, él y Corey estaban tomándose una taza de café juntos en la cocina. El café es sólo para ocasiones especiales. Resultaba imposible no oler el delicioso aroma desde mi habitación, donde estaba acostada, aún despierta. Escucho agurtadillas. No apoyo vasos en la pared ni pego la oreja a las puertas, pero a menudo me quedo despierta, mucho después del anochecer, cuando los niños en teoría estamos durmiendo. La cocina está al otro lado del pasillo, el comedor está cerca, al final del pasillo, y la habitación de mis padres queda justo al lado. La casa es antigua y está bien aislada. Si hay una puerta cerrada entre la conversación y yo, no oigo gran cosa. Pero de noche, con todas o casi todas las luces apagadas, puedo dejar mi puerta abierta una rendija y, si las otras también están abiertas, me entero de mucho. Aprendo mucho. Lo ahuyentaremos, espero, dijo papá nos hemos puesto de acuerdo. Le daremos un buen susto y le haremos saber que hay formas más fáciles de sacarse un dólar. ¿Un dólar? Sí, dinero. Nuestros ladrones no robaron toda esa comida porque tuvieran hambre. Dejaron los árboles pelados, se llevaron todo lo que pudieron. Lo sé, dijo Cory hoy les he llevado limones y pomelos a los huilos guayatiles he dicho que podían coger más de nuestros árboles si les hacía falta. También les he dado unas semillas. A las dos familias les han pisoteado un montón de plantitas, pero, como la temporada acaba de empezar, aún podrán reparar los daños. Sí, mi padre hizo una pausa pero entiendes por dónde voy. Quienes roban así lo hacen por dinero, no por desesperación. Son codiciosos y peligrosos. Seguro que conseguimos asustarlos y hacer que se busquen otros objetivos más fáciles. Pero y si no podéis, preguntó Cory, casi en un susurro. Hablaba en voz tan baja que temí perderme algo si no podéis, ¿usaréis las armas? Sí. Punto. Sí, repitió ella con la misma vocecita. Sí, así, sin más. Era exactamente igual que Joan, el autoengaño personificado. ¿En qué planeta viven? Sí, respondió mi padre. ¿Por qué? Hubo un silencio prolongado. Cuando mi padre volvió a hablar, su tono era mucho más suave. Cariño, si esa gente nos roba mucho, nos obligará a gastar más de lo que tenemos en comida, o a pasar hambre. Ya estamos viviendo al límite. Tú sabes lo difícil que es la situación. Pero, ¿no podríamos llamar a la policía y ya está? ¿Para qué? No podemos pagarles los honorarios y, de todas formas, no les interesa nada hasta después de que se haya cometido el delito. Incluso entonces, si los llamas, tardan horas en aparecer, o hasta dos o tres días. Ya lo sé. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que los niños pasen hambre? ¿Quieres que los ladrones se nos metan en casa después de dejarnos los huertos pelados? Pero es que no han hecho eso. Claro que lo han hecho. La señora Sims fue su última víctima, nada más. La señora Sims vivía sola. Siempre dijimos que eso era una mala idea. ¿Quieres que confiemos en que no os harán daño a ti ni a los niños solo porque somos siete? Cariño, no podemos vivir fingiendo que seguimos como hace veinte o treinta años. Pero podrías acabar en la cárcel. Estaba llorando, no sollozando, sino hablando con esa voz lacrimosa que le sale de vez en cuando. No, respondió papá. Si hay que dispararle a alguien, ya lo tenemos todo pensado. Después de disparar, lo llevamos a la casa más próxima. Todavía es legal dispararle a quien se te cuele en casa. Y luego desordenamos un poco y nos ponemos de acuerdo para contar la misma historia. Un silencio largo, larguísimo. Aún así, podrías meterte en problemas. Me arriesgaré. Otro silencio largo. No matarás, susurró Cori. Neemías 4, dijo papá. Versículo 14. No hubo nada más. Pocos minutos después, oí que papá se marchaba. Esperé hasta que oí a Cori meterse en su habitación y cerrar la puerta. Luego me levanté, cerré la puerta, moví la lámpara para que no se viera la luz por debajo de la puerta, la encendí y abrí la biblia de mi abuela. La abuela tenía un montón de biblias y papá me dejó quedarme con esta. Neemías, capítulo 4, versículo 14, Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Interesante. Interesante que papá tuviera preparado ese versículo y que Cori lo reconociera. Quizá es que ya habían hablado antes del tema. Sábado, 15 de marzo de 2025. Es oficial. Ya tenemos un sistema de vigilancia vecinal, una lista de las personas de cada casa con más de 18 años, buena puntería disparando, sus armas y las de otros, y la confianza de mi padre y de la gente que ya ha estado patrullando el barrio. Como ninguno de los vigilantes ha sido nunca policía ni guarda de seguridad, irán en parejas, para protegerse entre sí, además de al vecindario. Llevarán silbatos, por si necesitan pedir ayuda. Además, se reunirán una vez a la semana para leer, debatir y practicar artes marciales y técnicas de tiro. Los Montoya darán clases de artes marciales, pero no por sugerencia mía. El señor Su, el viejo, tiene problemas de espalda y va a estar un tiempo sin impartir clases de nada, pero parece que con los Montoya es suficiente. Yo pretendo acudir a las clases en la medida en que pueda soportar sufrir el dolor de los demás al practicar. Esta mañana, papá ha recuperado todos los libros suyos que tenía yo. Solo me quedan mis notas. Me da igual. A causa de los ladrones de huertos, la gente está preparándose para lo peor. Casi siento agradecimiento hacia ellos. No han vuelto, por cierto, nuestros ladrones. Cuando vuelvan, en teoría estaremos preparados para darles algo que no se esperan. Sábado, 29 de marzo de 2025. Nuestros ladrones volvieron a visitarnos anoche. A lo mejor no eran los mismos, pero sus intenciones sí eran las mismas, llevarse lo que otra persona se ha trabajado con el sudor de su frente y tanto necesita. Esta vez fueron a por los conejos de Richard Moss. Esos conejos son los únicos animales de granja del barrio, con la excepción de unos pollos que las familias Cruz y Montoya intentaron criar hace unos cuantos años. Los robaron en cuanto crecieron, empezaron a hacer ruido y se delataron ante la gente de fuera. Los conejos de los Moss habían sido nuestro secreto hasta este año, cuando Richard Moss se empeñó en vender carne y todo lo que sus mujeres pudieran fabricar con la piel de conejo, ya fuera curtida o sin curtir, al otro lado del muro. Al principio, por supuesto, los Moss solo vendían la mercancía en el barrio, carne, cueros, estiércol. Todo menos los conejos vivos, que los reservaban para la cría. Pero luego, con toda su tozudez, su arrogancia y su codicia, Richard decidió que podría ganar más si empezaba a vender fuera. Así que todo el mundo se enteró de lo de los putos conejos y anoche alguien vino a por ellos. La conejera de los Moss es un garaje para tres coches reformado que se construyó en los años 80, según dice papa. Me cuesta creer que antes una familia pudiera tener tres coches, y encima de gasolina. Pero si recuerdo el antiguo garaje antes de que Richard Moss lo reformara. Era enorme y tenía tres manchas negras de aceite en el suelo, donde antes aparcaban los tres coches. Richard Moss arregló las paredes y el techo, puso ventanas para que hubiera ventilación cruzada y, en general, dejó el espacio casi apto para que en él vivieran personas. De hecho, un montón de gente de fuera vive en sitios mucho peores. Montó jaulas, conejeras, con varias filas y niveles e instaló más luces eléctricas y ventiladores de techo. Los ventiladores pueden funcionar con energía infantil, los tiene conectados a un cuadro de bicicleta viejo, y todos los niños Moss con edad suficiente para pedalear terminan reclutados antes o después para accionar los ventiladores. Los niños Moss lo odian, pero saben qué les pasará si no lo hacen. No sé cuántos conejos tienen ahora los Moss, pero parece que siempre estén matando, despellejando y haciendo cosas asquerosas con las pieles. Tener un monopolio, por pequeño que éste sea, genera un montón de incomodidades. Los dos ladrones habían conseguido meter trece conejos en sacos de lona cuando nuestros vigilantes los descubrieron. Los vigilantes eran Alejandro Montoya y Julia Lincoln, una de las hermanas de Saniyanis. La señora Montoya tiene dos niños con gripe, así que de momento no está participando en los turnos de vigilancia. La señora Lincoln y el señor Montoya siguieron el plan que el grupo de vigilancia había elaborado en sus reuniones. Sin mediar una palabra de orden o advertencia, dispararon al aire dos o tres veces cada uno, al mismo tiempo, y soplaron los silbatos a todo volumen. Se mantuvieron a cubierto, pero, dentro de la casa, alguien de los Moss se despertó y encendió las luces de la conejera. Podría haber sido un error mortal para los vigilantes, pero estaban escondidos detrás de unos arbustos de granada. Los dos ladrones salieron huyendo como conejos. Dejaron atrás sacos, conejos, palancas, un rollo largo de cuerda, alicates e incluso una magnífica escalera larga de aluminio por la que treparon y pasaron al otro lado del muro en cuestión de segundos. Nuestro muro mide 3 metros de alto y está rematado por cristales rotos, además del alambre de púas habitual y las casi invisibles concertinas. A pesar de nuestros esfuerzos, habían cortado todo el alambre. Qué pena que no podamos permitirnos electrificarlo ni instalar otras trampas. Pero, por lo menos, el cristal, nuestro truco más viejo y sencillo, hirió a uno de ellos. Esta mañana encontramos un reguero ancho de sangre seca que bajaba por la cara interior del muro. También encontramos una pistola Glock 19 que se le había caído a uno de los ladrones. La señora Lincoln y el señor Montoya podrían haberse llevado un disparo. Si los ladrones no se hubieran dado un susto de muerte, podría haber habido un tiroteo. Alguien de la casa de los Moss o de otra casa vecina podría haber terminado herido o muerto. Ya de noche, en cuanto se quedaron solos en la cocina, Cori abroncó a papá por ese tema. Sí, lo sé, dijo papá. Sonaba cansado y abatido no creas que no hemos pensado en todo eso. Por eso queremos espantar a los ladrones. Ni siquiera disparar al aire es seguro. Nada es seguro. Esta vez salieron corriendo, pero no siempre van a correr. Ya lo sé. Y entonces, ¿qué? ¿Protegéis conejos o naranjas y lo mismo un niño termina muerto? Silencio. No podemos vivir así, gritó Cori. Di un respingo. Nunca la había oído así antes. Es que así es como vivimos, respondió papá. No había enfado en su voz, ninguna respuesta emocional ante los gritos de ella. No había nada. Agotamiento. Tristeza. Nunca lo había oído tan cansado, tan, casi derrotado. Y, aún así, había ganado. Su idea había ahuyentado a un par de ladrones armados sin que tuviéramos que hacer daño a nadie. Si los ladrones se habían herido ellos solos, era problema suyo. Por supuesto, volverían, ellos u otros. Eso iba a ocurrir, daba igual lo que hiciéramos. Y Cori tenía razón. Posiblemente los próximos ladrones no perderían la pistola ni saldrían huyendo. ¿Y entonces? ¿Nos acostamos, dejamos que nos roben todo lo que tenemos y esperamos que se conformen con dejarnos los huertos pelados? ¿Durante cuánto tiempo se queda conforme un ladrón? ¿Y cómo es morirse de hambre? Sin ti no podríamos seguir, estaba diciendo Cori, ya sin gritar podrías haber sido tú el que estaba ahí fuera, haciendo frente a unos delincuentes. La próxima vez podrías ser tú. Podrías llevarte un disparo por proteger los conejos de los vecinos. ¿Te has dado cuenta, preguntó papá, de que todos los vigilantes que no estaban de guardia anoche respondieron a los silbatos? Salieron a defender su vecindario. Me da igual esa gente. ¿A mí quién me preocupa eres tú? No, respondió ya no podemos pensar así. Cori, nadie nos va a ayudar, salvo Dios y nosotros mismos. Yo protejo la casa de Moos, a pesar de lo que pienso de él, y él protege la mía, da igual lo que piense de mí. Todos nos cuidamos mutuamente. Hizo una pausa tengo un seguro muy bueno. A los niños y a tíos irá bien sí. No, gritó Cori. ¿Crees que se trata de eso? ¿De dinero? ¿Crees que? No, cielo. No, pausa. Yo sé lo que es quedarse solo. Este mundo no es bueno para estar solo. Siguió un largo silencio y pensé que no iban a decir nada más. Me eché en la cama, pensando si levantarme y cerrar la puerta para poder encender la lámpara y escribir. Pero hubo algo más. ¿Y qué vamos a hacer si te mueres? Exigió saber ella, y me pareció que estaba llorando. ¿Qué hacemos si te disparan por unos conejos de mierda? Vivir, dijo papá. Eso es lo único que se puede hacer ahora mismo. Vivir. Aguantar. Sobrevivir. No sé si van a volver los buenos tiempos. Pero sí sé que eso dará igual si no sobrevivimos a estos tiempos. Ese fue el final de su conversación. Me quedé tumbada en la oscuridad un buen rato, pensando en lo que habían dicho. Cori tenía razón otra vez. Podían herir a papá. Podían matarlo. No sé qué pensar. Puedo escribir sobre el tema, pero no lo siento. En algún nivel profundo, no me lo creo. Supongo que el autoengaño se me da tan bien como a todo el mundo. Así que Cori tiene razón, pero no importa. Y papá tiene razón, pero no va lo bastante lejos. Dios es cambio y, al final, Dios prevalece. Pero Dios existe para ser moldeado. No basta con que nos limitemos a sobrevivir, renqueando, haciendo como si nada, mientras la situación se vuelve cada vez peor. Si así, es como moldeamos a Dios. Si esa es la forma que le damos, algún día acabaremos demasiado débiles, demasiado pobres, demasiado hambrientos, demasiado enfermos, para defendernos. Y entonces nos aniquilarán. Tiene que haber algo más que podamos hacer, un destino mejor que podamos moldear. Otro lugar. Otra forma. Algo. Capítulo 7. Todos somos semilla divina, pero, ni más ni menos que cualquier otro aspecto del universo, semilla divina es todo lo que hay, todo lo que cambia. Semilla terrestre es todo lo que disemina vida terrestre a nuevas tierras. El universo es semilla divina. Solo nosotros somos semilla terrestre. Y el destino de semilla terrestre es enraizar entre las estrellas. Semilla terrestre, los libros de los vivos. Sábado, 26 de abril de 2025. En ocasiones, nombrar una cosa, ponerle un nombre o descubrir su nombre, te ayuda a empezar a entenderla. Saber el nombre de una cosa y, además, saber para qué es esa cosa me permite comprenderla mejor. El sistema de creencias Dios es cambio que me parece adecuado para mí se va a llamar semilla terrestre. He intentado ponerle nombre antes. Al no lograrlo, también he probado a dejarlo sin nombre. Ninguna de las opciones me satisfacía. Para mí, un nombre más un objetivo equivale a un enfoque. Pues bien, hoy he encontrado el nombre, lo encontré mientras arrancaba las malas hierbas del huerto de atrás y pensaba en la forma que tienen las plantas de esparcir sus propias semillas, mediante el viento, los animales o el agua, lejos de sus progenitoras. No tienen capacidad ninguna de recorrer grandes distancias por su propio impulso y, sin embargo, viajan. Hasta ellas pueden hacer algo más que sentarse a esperar quietas en un sitio a que las aniquilen. Hay islas a miles de kilómetros de cualquier parte, Hawaii, por ejemplo, y la isla de Pascua, en las que las plantas ya se sembraban a sí mismas y crecían mucho antes de que llegara el ser humano. Semilla terrestre. Yo soy semilla terrestre. Cualquiera puede serlo. Algún día, creo que seremos muchos. Y creo que tendremos que sembrarnos a nosotros mismos cada vez más lejos de este lugar moribundo. Nunca me ha parecido que estuviera inventándome nada de esto, ni el nombre, semilla terrestre, ni ningún otro aspecto. O sea, nunca me ha parecido que fuera otra cosa que la realidad misma, descubrimiento en lugar de invención, exploración en lugar de creación. Ojalá pudiera creer que todo fue sobrenatural y que estoy recibiendo mensajes de Dios. Pero es que yo no creo en ese tipo de Dios. Lo único que hago es observar y tomar notas, en un intento de dejar las cosas por escrito de una forma que resulte tan potente, sencilla y directa como yo la siento. Nunca lo consigo. No dejo de intentarlo, pero no lo consigo. No soy tan buena escritora, poeta o lo que sea que necesite ser. No sé qué hacer al respecto. A veces, me exaspera. Voy mejorando, pero muy lentamente. La cuestión es que, hasta con mis dificultades para escribir, cada vez que entiendo alguna cosa más me pregunto por qué he tardado tanto, porque ha habido siquiera una época en la que no entendía algo tan evidente, real y cierto. Este es el único rompecabezas que hay, la única paradoja o razonamiento ilógico o circular, o como haya que llamarlo. ¿Para qué existe el universo? Para moldear a Dios. ¿Para qué existe Dios? Para moldear el universo. No puedo quitarmelo de encima. He intentado cambiarlo o descartarlo, pero no puedo. Es que no puedo. Me parece la cosa más auténtica que he escrito nunca. Es igual de misterioso y evidente que cualquier otra explicación de Dios o del universo que haya leído en mi vida, salvo que las demás me parecen, en el mejor de los casos, insuficientes. El resto de semilla terrestre es explicación, que es Dios, que hace Dios, que somos nosotros, que debemos hacer, que no podemos evitar hacer. Pensemos esto, tanto si se es un ser humano, un insecto, un microbio o una piedra, este versículo es cierto. Todo aquello que tocáis, lo cambiáis. Todo aquello que cambiáis, os cambia a vosotros. La única verdad perdurable, es el cambio. Dios, es cambio. Voy a repasar mis diarios viejos y a recopilar en un solo volumen los versículos que he ido escribiendo. Los pondré en una de las libretas que Cory reparte entre los niños más mayores, ahora que hay tan pocos ordenadores en el barrio. He escrito muchísimos textos inútiles en esos cuadernos, aparte de las tareas de secundaria. Ahora pienso darle a uno un mejor uso. Y después, algún día, cuando los demás sean capaces de prestarle más atención a lo que digo que a la edad que tengo, usaré esos versículos para sacarlos a la fuerza de este pasado en descomposición y, quizá, empujarlos a que se salven y construyan un futuro que tenga sentido. Eso, si todo se mantiene en pie unos cuantos años más. Sábado, 7 de junio de 2025. Finalmente, me he preparado una pequeña mochila de supervivencia, una que pueda agarrar y salir corriendo. He tenido que rescatar del garaje y el desván unas cuantas cosas que necesitaba, para que los demás no se quejen de que me quedo con objetos que ellos necesitan. He cogido una hacha, por ejemplo, y dos ollas de metal, pequeñas y ligeras. Por aquí hay un montón de cosas por el estilo, ya que nadie tira nada que tenga la posibilidad de resultar útil o vendible algún día. He añadido los pocos cientos de dólares que tengo ahorrados, casi mil. A lo mejor me sirven para comer durante dos semanas, si puedo conservarlos y si tengo mucho cuidado con lo que compro y dónde lo compro. Sé por dónde andan los precios, le pregunto a papá cuando va con los demás hombres del barrio a hacer la compra básica. Los precios de la comida son una locura, siempre para arriba, nunca para abajo. Todo el mundo se queja. He encontrado una cantimblora vieja y una botella de plástico, las dos para agua, y he decidido tenerlas siempre limpias y llenas. He metido cerillas, una muda de ropa completa, zapatos incluidos por si tengo que levantarme por la noche y salir corriendo, un peine, jabón, cepillo y pasta de dientes, tampones, papel higiénico, tiritas, imperdibles, agujas e hilo, alcohol, aspirinas, un par de cucharas y tenedores, un abrelatas, mi navaja, paquetes de harina de bellota, fruta deshidratada, frutos secos tostados y semillas comestibles, leche en polvo, un poco de azúcar y de sal, mis notas sobre supervivencia, varias bolsas de plástico para guardar cosas, grandes y pequeñas, un montón de semillas para plantar, mi diario, mi cuaderno sobre semilla terrestre y varias cuerdas de tender ropa. He embutido todo esto en un par de fundas de almohada viejas, una dentro de la otra, para darle resistencia. Las he envuelto con una manta en forma de mochila, que he atado con una de las cuerdas, para poder agarrarla y salir corriendo sin que se me caigan las cosas, pero de tal modo que sea fácil de abrir por arriba para poder meter y sacar mi diario, cambiar el agua para que esté siempre fresca y, con menos frecuencia, cambiar la comida y revisar las semillas. Lo que menos me apetece descubrir es que, en lugar de semillas cultivables o alimentos comestibles, tengo un montón de bichos y gusanos. Ojalá pudiera hacerme con una pistola. No tengo, y papá no va a dejarme guardar una de las suyas en mi habitación. Intentaré coger una si hay problemas, pero a lo mejor no puedo. Sería una locura acabar en el exterior sin nada más que una navaja y cara de susto, pero podría ocurrir. Papá y Wyatt Talcott nos llevaron hoy a hacer prácticas de tiro y después intenté convencer a papá de que me dejara guardar una de las pistolas en mi habitación. No, respondió mientras se sentaba cansado y sucio de tierra tras el escritorio, en su abarrotado despacho no tienes ningún sitio seguro donde guardarla durante el día, y los niños están siempre entrando y saliendo de tu habitación. Vacilé, pero luego le hablé de la mochila de emergencia que había preparado. Asintió. Me pareció una buena idea la primera vez que lo planteaste. Pero piénsalo, Loren. Para un ladrón sería como un regalo. Dinero, comida, agua, una pistola. Casi ningún ladrón encuentra todo lo que busca bien envuelto y esperándolo. Creo que deberíamos ponérselo un poco más difícil a los ladrones que vengan a llevarse una pistola. Será solo una manta enrollada, mezclada con otra ropa de cama enrollada o doblada dentro de mi armario, dije nadie se dará cuenta. No, sacudió la cabeza no, las pistolas se quedan donde están. Y punto. Creo que le preocupan más los niños fisgoneando que los ladrones. A mis hermanos llevan enseñándoles qué hacer con una pistola desde que nacieron, pero Greg tiene solo 8 años y ven 9. Papá no está preparado para ponerles la tentación ante sus narices tan pronto. Marcus, que tiene 11, es más de fiar que muchos adultos, pero Kate, que casi ha cumplido los 13, es una incógnita. A papá no le robaría nunca, no se atrevería. A mí, sin embargo, si me ha robado ya, de momento, solo cosas sin importancia. Pero quiere una pistola igual que el sediento quiere agua. Quiere ser adulto y lo quiere para ayer. Así que quizá papá tenga razón. No me gusta nada su decisión, pero quizá tenga razón. ¿Tú a dónde irías? Pregunte por cambiar de tema si tuviéramos que irnos de aquí, ¿a dónde nos llevarías? Dejó escapar el aire con un soplido, hinchando los carrillos. Con los vecinos o a la universidad. Respondió, la universidad tiene alojamiento provisional de emergencia para los trabajadores que se quedan sin casa por culpa del fuego o de una expulsión. Y después, reconstruir, fortificar, hacer lo que se pueda para vivir y estar a salvo. ¿Te plantearías alguna vez que nos marcháramos de aquí y pusiéramos rumbo al norte, donde no hay tantos problemas de agua y la comida es más barata? No, se quedó mirando al vacío. Aquí tengo trabajo garantizado. Allí arriba no hay trabajo. Los recién llegados trabajan a cambio de comida, si es que consiguen trabajar. La experiencia no importa, los estudios no importan. Está lleno de personas desesperadas que se desgloman por un saco de alubias y viven en la calle. Yo he oído decir que allí las cosas son más fáciles. Oregon, Washington, Canada. Está todo cerrado, dijo. Si consigues llegar hasta Oregon, tienes que colarte para entrar. Colarse en Washington es incluso más difícil. Todos los días matan gente a tiros por intentar colarse en Canada. Nadie quiere a la chusma de California. Pero hay gente que se marcha. Siempre hay gente yendo hacia el norte. Lo intentan. Están desesperados y no tienen nada que perder. Pero yo sí. Esta es mi casa. Quitando los impuestos, ya no debo ni un centavo. Ni tú ni tus hermanos habéis conocido nunca un día de hambre aquí y, si Dios quiere, así seguirá siendo. En mi cuaderno de semilla terrestre he escrito esto. Un árbol. No puede crecer. A la sombra de sus padres. ¿Hace falta escribir cosas así? Todo el mundo lo sabe ya. ¿Qué significan ahora, en cualquier caso? ¿Qué significa esto si vives en un callejón sin salida rodeado por un muro? ¿Qué significa si tienes la puta suerte de vivir en un callejón sin salida rodeado por un muro? Lunes, 16 de junio de 2025. Hoy he oído en la radio un largo reportaje sobre los hallazgos de la gran estación cosmológica anglo-japonesa en la Luna. La estación, con su inmensa variedad de telescopios y parte del mejor equipo espectroscópico que jamás se haya fabricado, ha descubierto que hay más planetas orbitando alrededor de estrellas cercanas. La estación lleva ya 10 o 12 años detectando nuevos mundos, y hay evidencias de que en varios de esos mundos descubiertos podría haber vida. He oído y leído todos los retazos de información que he podido encontrar sobre este tema y me he dado cuenta de que cada vez hay menos controversia en torno a la posibilidad de que algunos de esos mundos estén vivos. La idea va ganando aceptación científica. Por supuesto, nadie tiene ni idea de si la vida extrasolar será algo más que unos cuantos billones de microbios. La gente especula sobre vida inteligente y es divertido imaginarlo, pero nadie afirma haber encontrado a alguien con quien hablar ahí fuera. A mí me da igual. Me basta con el simple hecho de que haya vida. Me parece, más emocionante y alentador de lo que puedo explicar, más importante de lo que puedo explicar. Sí que hay vida ahí fuera. Hay mundos vivos a sólo unos cuantos años luz de distancia, y Estados Unidos se empeña en retirarse incluso de los mundos muertos que tenemos cerca, la Luna y Marte. Entiendo por qué, pero preferiría que no fuera así. Me da la impresión de que en un mundo vivo nos podría resultar más fácil adaptarnos y sobrevivir sin un largo y carísimo cordón umbilical hasta la Tierra. Más fácil, sí, pero no fácil. Aún así, ya es algo, porque no creo que pudiera haber un cordón umbilical de varios años luz de longitud. Creo que quienes viajaran a mundos extrasolares quedarían a su suerte, lejos de políticos y empresarios, de economías en quiebra y de ecologías torturadas, y lejos también de la ayuda. Bien lejos de la sombra de su mundo padre. Sábado, 19 de julio de 2025. Mañana cumplo 16 años. Sólo 16. Me siento mayor. Quiero ser mayor. Necesito ser mayor. No me gusta nada ser una niña. El tiempo pasa muy lento. Tracy Dan ha desaparecido. Estaba deprimida desde que mataron a Amy. Lo poco que hablaba era sobre morirse, querer morirse y merecer morirse. Todos teníamos la esperanza de que superara el duelo, o la culpa, y siguiera adelante con su vida. A lo mejor no ha podido. Papá habló con ella varias veces y sé que estaba preocupado. Esa familia de locos que tiene no ha sido de ninguna ayuda. La tratan como ella trataba a Amy, pasando de ella. Se rumorea que ayer, en algún momento, salió. Un grupo de niños de los Moss y los Penn dicen que, justo al salir de la escuela, la vieron cruzar el portón. Nadie la ha visto desde entonces. Domingo, 20 de julio de 2025. Este es el regalo de cumpleaños que acudió a mi cabeza esta mañana, al levantarme, son sólo dos líneas. El destino de semilla terrestre. Es enraizar entre las estrellas. Esto es lo que estaba buscando hace unos días, cuando me llamó la atención la noticia del descubrimiento de nuevos planetas. Es verdad, por supuesto. Es evidente. Ahora mismo, también es imposible. El mundo se encuentra en un estado espantoso. Ni siquiera a los países ricos les va tan bien como dice la historia que les iba antes a los países ricos. El presidente Donner no es el único en finalizar y liquidar la ciencia y los proyectos espaciales. Nadie fomenta ninguna investigación que no aporte un beneficio inmediato, al menos, prometa grandes beneficios futuros. Ahora no hay ganas de hacer nada que pueda considerarse innecesario o un derroche. Y, aún así, el destino de semilla terrestre. Es enraizar entre las estrellas. No sé cómo ni cuándo ocurrirá. Hay mucho por hacer antes incluso de que pueda empezar. Supongo que es lo normal. Siempre hay mucho por hacer antes de conseguir llegar al cielo. Capítulo 8. Para llevaros bien con Dios. Reflexionad sobre las consecuencias de vuestra conducta. Semilla terrestre, los libros de los vivos. Sábado, 26 de julio de 2025. Ni Tracy Dan ha vuelto a casa ni la policía la ha encontrado. No creo que aparezca. Solo lleva una semana fuera, pero una semana ahí debe de ser como una semana en el infierno. Ahí fuera la gente desaparece. Atraviesan el portón, como hizo el señor Janice, y todo el mundo se queda esperando, pero nunca vuelven, o vuelven en una urna. Yo creo que Tracy Dan está muerta. Bianca Montoya está embarazada. No es un simple rumor, es verdad, y a mí, por algún motivo, el asunto me interesa. Bianca tiene 17 años y está soltera y loca por George Iturbe, que vive en la casa de los Ibarra y es hermano de Yolanda Ibarra. George reconoce que es el padre. No sé por qué no se casaron antes de que se descubriera el pastel. George tiene 23 años, y al menos él debería tener un poco de cabeza. En cualquier caso, van a casarse ahora. Las familias Ibarra y Iturbe llevan peleándose una semana con los Montoya por este tema. Menuda estupidez. Cualquiera diría que no tienen nada mejor que hacer. Por lo menos, son los dos hispanos. Esta vez no hay reyertas interraciales. El año pasado pillaron a Craig Dan, que es blanco y uno de los miembros más cuerdos de la familia Dan, en la cama con Timos, que es negra y, encima, la hija mayor de Richard Moss, y yo pensé que alguien iba a terminar muerto. Qué locura fue aquello. Pero el tema no es quién se acuesta con quién ni quiénes se están peleando. A lo que voy, lo que me pregunto es, ¿en qué cabeza cabe casarse y tener hijos estando el mundo como está? A ver, sé que desde siempre la gente se casa y tiene hijos, pero ahora. Ahora no hay a dónde ir, nada que hacer. Si una pareja se casa, puede conseguir con suerte una habitación o un garaje donde vivir, no hay esperanza de lograr nada mejor y, en cambio, si buenas razones para esperar que la situación empeore. La vida que ha elegido Bianca es una de mis opciones. No es que pretenda llevarla a la práctica, pero se parece bastante a lo que el barrio espera de mí, de cualquiera que tenga mi edad, crecer un poco más, casarme, tener hijos. Kurdistalkot dice que la nueva familia Iturbe dispondrá de medio garaje en el que vivir después de la boda. Celia Iturbe Cruz, que es hermana de George, ocupa la otra mitad junto a su marido y su hijo. Dos parejas, y entre los cuatro no juntan ni un solo sueldo. Lo máximo a lo que pueden aspirar es a instalarse como servicio doméstico en el recinto de algún rico y trabajar a cambio de techo y comida. No hay forma de ahorrar ni de prosperar. Y si quisieran irse al norte, buscarse una vida mejor en Oregon, Washington o Canadá, sería mucho más difícil viajar con uno o dos bebés, y con ellos además es mucho más peligroso tratar de colarse entre guardas hostiles y cruzar límites de estado o fronteras internacionales. No sé si Bianca es valiente o tonta. Su hermana y ella están atareadas modificando el viejo vestido de boda de su madre, y todo el mundo está cocinando y preparándose para una fiesta, como si estuviéramos en los viejos tiempos. De verdad, ¿cómo pueden? Me gusta mucho Kurdistalkot. A lo mejor es que lo quiero. A veces, me parece que sí. Él dice que me quiere. Pero, si lo único a lo que pudiera aspirar fuera a casarme con él, a tener hijos y a ser cada vez más pobre, creo que me suicidaría. Sábado, 2 de agosto de 2025. Hoy hemos hecho prácticas de tiro y, por primera vez desde el día que maté al perro, hemos encontrado otro cadáver. Esta vez lo vimos todos, una anciana desnuda, llena de gusanos, medio devorada y repulsiva más allá de lo imaginable. Fue demasiado para Auramos. Dice que no piensa hacer más prácticas de tiro. Jamás. He intentado hablar con ella, pero dice que, de todas formas, la protección es cosa de hombres y que las mujeres no deberíamos practicar con las armas. ¿Y si tienes que proteger a tus hermanas y hermanos pequeños? Le pregunté. Ella se encarga de cuidarlos muy a menudo. Yo ya sé disparar, respondió. Sin practicar, te oxidas. No pienso volver a salir. Insistió a ti. ¿Qué te importa? No tengo obligación de ir. No pude hacerla cambiar de opinión. Estaba asustada y eso la hacía ponerse a la defensiva. Papá dijo que tendría que haber esperado a que el recuerdo del cadáver se desvaneciera y luego intentar convencerla. Imagino que tiene razón. Yo con lo que no puedo es con la actitud Moss. Richard Moss deja que sus mujeres e hijas hagan las cosas así. Las pone a trabajar como esclavas en sus huertos, su negocio de cría de conejos y la casa, pero luego deja que se las den de damas cuando toca esforzarse por la comunidad. Si no quieren hacer su parte, él siempre las respalda. Es una actitud peligrosa y estúpida. Es terreno abonado para el resentimiento. Ningún Moss ha hecho guardia jamás. Y yo no soy la única que se ha dado cuenta. Los dos hijos mayores de los Payne venían por primera vez. Ya fue mala suerte para ellos. Pero no se asustaron. Doyle y Margaret. Son duros. Están bien. Su tío, Wardell Perris, no quería que vinieran. Soltó algún comentario desagradable sobre el ego de Papa, sobre ejércitos privados y justicieros y sobre sus impuestos, que con lo que paga ya tiene derecho a contar con que la policía lo proteja. Bla, bla, bla. Es un hombre raro, solitario y quejica. Dicen que antes era rico. Papá coincide conmigo en que no es de fiar. Pero no es el padre de Doyle y Margaret, y a su madre, Rosely Payne, no le gusta que nadie le diga cómo criar a sus cinco hijos. El único poder que tiene en el mundo es su autoridad sobre sus hijos y su dinero. Ella sí que tiene algo de dinero, heredado de sus padres. Su hermano se las ha apañado para perder el suyo. Así que ha sido una tontería intentar decirle a Rosely lo que sus hijos deben hacer o dejar de hacer. Tendría que haber sido más listo, aunque, por el bien de los chavales, me alegro de que no lo fuera. Como siempre, mi hermano Keith suplicó venir con nosotros. Cumple los trece dentro de pocos días, el catorce de agosto, y la idea de tener que esperar dos años más, hasta los quince, le parece insoportable. Lo entiendo. Esperar es horrible. Esperar a ser mayor es peor que otros tipos de espera, porque no puedes hacer nada para acelerar el proceso. Pobre Keith. Pobre de mí. Al menos, papá le deja disparar a pájaros y ardillas con la pistola de aire comprimido que tenemos en casa, pero Keith protesta igualmente. No es justo, dijo ayer, por vigésima o trigésima vez Lauren es una chica y le dejas ir. Siempre le dejas hacer cosas. Yo podría aprender para ayudarte a vigilar y ahuyentar a los ladrones. Una vez cometió el error de ofrecerse a ayudar a disparar a los ladrones, en lugar de ahuyentarlos, y papá casi le responde con un sermón. Papá casi nunca nos pega, pero puede resultar aterrador sin mover un solo dedo. Keith no vino hoy, claro. Y nuestras prácticas iban de maravilla hasta que encontramos el cadáver. Esta vez no vimos ningún perro. Aunque para mí lo más terrible fue ver que en el camino hacia las colinas, siguiendo la calle River, había unas cuantas chabolas más, hechas de trapos, palos, cartones y hojas de palmera. Siempre parece que hay más. Los que viven allí nunca nos han molestado, más allá de mendigar e insultarnos, pero siempre se nos quedan mirando del mismo modo. Cada vez es más difícil pasar a su lado. Algunos son esqueletos vivientes. Piel, huesos y unos cuantos dientes. Comen lo que encuentren allí arriba. En ocasiones sueño con su manera de mirarnos. En casa, mi hermano Keith salió a hurtadillas del barrio, cruzó el portón principal y se marchó. Le robó la llave a Corey y se fue solo. Papá y yo no nos enteramos hasta que volvimos a casa. Keith seguía sin aparecer, y para entonces Corey ya tenía la sospecha de que debía andar fuera. Preguntó a algunos vecinos, y dos niñas de los Dan, las gemelas Allison y Maggie, de seis años, dijeron que lo habían visto salir por el portón. Entonces Corey volvió a casa y se dio cuenta de que le faltaba la llave. Papá, cansado, furioso y asustado, estaba a punto de salir directo a buscarlo, pero Keith volvió justo cuando papá se marchaba. Corey, Marcus y yo habíamos salido al porche delantero con papá, los tres preguntándonos a dónde habría ido Keith, y Marcus y yo nos ofrecimos a acompañarlo para ayudarlo en la búsqueda. Era casi de noche. Meteos en la casa y quedaos dentro, respondió papá bastante tenemos ya con que haya uno por ahí. Revisó la metralleta y comprobó que estuviera cargada del todo. Papá, mira, dije. Había visto algo moverse tres casas más abajo, un movimiento rápido y sospechoso junto al porche de los Garfi. No sabía que era Keith. Me llamó la atención el aire furtivo. Había alguien husmeando por ahí y tratando de esconderse. A papá le dio tiempo a ver el movimiento antes de que quedara oculto por la casa de los Garfi. Se puso en pie al instante, agarró el arma y fue a mirar. Los demás nos quedamos observando y esperando. Unos instantes después, Corey dijo que había oído un ruido extraño en la casa. Yo estaba demasiado concentrada en papá y en lo que estaba pasando fuera para oír lo que había oído ella o para prestarle atención. Entro. Marcus y yo seguíamos en el porche cuando empezó a gritar. Marcus y yo nos miramos, ya en la puerta, y Marcus se precipitó dentro. Yo grité para avisar a papá. No lo veía, pero oí como respondía a mi llamada. Ven ahora mismo, grité, y me metí corriendo en la casa. Corey, Marcus, Bennett y Gregory estaban en la cocina, apiñados en torno a Kate. Kate estaba despatarrado en el suelo, jadeando, vestido solo con la ropa interior. Estaba lleno de arañazos y moratones, sangrando y sucísimo. Corey se puso de rodillas a su lado y empezó a examinarlo, a preguntarle, a llorar. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Por qué has salido? ¿Dónde está tu ropa? ¿Qué? ¿Dónde está la llave que has robado? Interrumpió. Papá te la han quitado. Todos dimos un respingo, miramos a papá y luego a Kate. No he podido hacer nada, dijo Kate, aún jadeando. No he podido, papi, eran cinco. Así que tienen la llave. Kate asintió, procurando no cruzarse con la mirada de papá. Papá se volvió y salió de la casa dando zancadas, casi a la carrera. Era ya muy tarde para pedirles a George o a Brian su que cambiaran la cerradura del portón. Habría que dejarlo para mañana, además de hacer llaves nuevas y repartirlas. Me imaginé que papá había salido a advertir a la gente y reforzar la guardia. Quería ofrecerme para ayudar a avisar, pero no lo hice. Papá parecía demasiado enfadado como para aceptar en ese momento la ayuda de uno de sus hijos. Y cuando volvió, Kate estaba metido en un buen lío. Para variar. Un par de pantalones perdido, una camisa y, por si fuera poco, un par de zapatos. Cori nunca nos dejaba corretear descalzos como hacen muchos niños, excepto dentro de la casa. En su concepto de ser gente civilizada no entraba a tener los pies sucios y llenos de callos, igual que no entraba a tener la piel sucia y enferma. Los zapatos eran caros y enseguida se nos quedaban pequeños, pero Cori insistía. Todos teníamos por lo menos un par de zapatos que pudiéramos ponernos, a pesar de lo que cuestan, y cuestan muchísimo. Ahora habría que encontrar dinero para comprarle un par más a Kate. Kate se acurrucó en el suelo, ensuciando las baldosas con la sangre que le salía de la nariz y la boca, abrazándose y llorando, ahora que papá había vuelto a irse. A Cori le llevó dos o tres minutos levantarlo, y después lo acarreó como pudo hasta el cuarto de baño. Intenté ayudarla, pero me miró como si la paliza se la hubiera dado yo, así que los dejé solos. No es que tuviera yo mucha intención de ayudar. Simplemente, pensaba que era mi deber. Kate estaba sufriendo de verdad, y compartir su dolor me resultaba muy difícil de soportar. Limpié la sangre para que nadie resbalara al pisarla o la esparciera por ahí. Luego preparé la cena, comí, di de comer a los tres niños más pequeños y aparté el resto para papá, Cori y Kate. Domingo, 3 de agosto de 2025. Esta mañana, en la iglesia, Kate tuvo que confesar lo que había hecho. Tuvo que ponerse en pie delante de toda la congregación y contarlo todo, incluido lo que los cinco matones le habían hecho. Luego tuvo que disculparse, ante Dios, ante sus padres y ante la congregación a la que había puesto en peligro y causado molestias. Papá lo obligó a hacerlo, pese a las objeciones de Cori. Papá nunca le ha pegado, aunque seguro que anoche no le faltaron ganas. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer algo así? Preguntaba una y otra vez ¿Cómo puedo tener un hijo tan tonto? ¿Dónde tienes la cabeza, niño? ¿Qué pensabas que estabas haciendo? Te estoy hablando. Contesta. Kate contestaba y contestaba y contestaba, pero papá no parecía satisfecho con las respuestas. Ya no soy un niño pequeño, lloriqueaba. O quería demostrarte que soy mayor. Yo solo quería demostrártelo. A Lauren siempre le dejas hacer cosas, o soy un hombre. Yo no tendría que estar escondido en la casa, escondido detrás del muro. Soy un hombre. La cosa seguía y seguía, porque Kate se negaba a reconocer que hubiera hecho algo malo. Quería demostrar que era un hombre, no una niña asustada. No era culpa suya que una panda de tíos le hubiera asaltado, pegado, robado. Él no había hecho nada. No era culpa suya. Papá le echó una mirada llena de repulsión. Has desobedecido, dijo has robado. Has puesto en peligro las vidas y los bienes de todos los que vivimos aquí, incluidos tu madre, tu hermana y tus hermanos pequeños. Si fueras el hombre que crees que eres, te daría una paliza de muerte. Kate mantenía la mirada fija al frente. Los malos se cuelan aquí aunque no tengan llave, murmuró se cuelan y nos roban. No es culpa mía. Papá tardó dos horas en conseguir que Kate reconociera su culpa, sin excusas. Lo había hecho mal. No iba a volver a hacerlo. Mi hermano no es muy listo, pero lo compensa con una tozudez absoluta. Mi padre es listo y tozudo. Kate no tenía la más mínima oportunidad, pero obligó a papá a sudar su victoria. A la mañana siguiente, papá se vengo. No creo que papá interpretara como una venganza la confesión forzosa, pero la cara de Kate me confirmó que él sí lo vivió de ese modo. ¿Qué hago para escapar de esta familia? Me musitó Marcus mientras observábamos la escena. Entendí que lo dijera. Tenía que compartir habitación con Kate, y los dos, que se llevaban solo un año, estaban todo el rato peleándose. Ahora la cosa solo podía ir a peor. Kate es el favorito de Corey. Si alguien le preguntara, diría que no tiene favorito, pero sí que lo tiene. Lo consiente y le deja irse de rositas cuando se salta las tareas, cuando miente, cuando roba. Quizá por eso Kate piensa que no pasa nada cuando la caga. El sermón de esta mañana iba sobre los diez mandamientos, con un énfasis especial en honrarás a tu padre y a tu madre y en no robarás. Creo que a papá el sermón le vino bien para soltar bastante rabia y frustración. Kate, alto, impasible, mayor en apariencia de los trece años que tiene, contuvo la rabia. Me di cuenta de cómo se la guardaba dentro, cómo la sujetaba, cómo la sofocaba.